10 y 40 de la mañana, acabo de escuchar la frase, yo no me caliento nunca, pero cuando lo vi a la Bessy, no voy a decir quién lo dijo. Estamos en vivo hasta las 2 de la tarde. En vivo en www.mitrihd.com.ar, linda mañana de viernes, arriba, levantate, pone la radio, entra ya mismo a www.mitrihd.com.ar, la mañana está divina, la nata, sacate ese chaleco, 10 grados, 4 décimas. 10 grados, está bien. Y el aire acondicionado en 22. 10 grados. Ay, ¿te comés las heces? ¡Qué lindo! Máxima para hoy, 15 grados, el pronóstico para el fin de semana, si viene un frío de congelarse, señores, sábado mínima 2 grados. ¿Querés saber el domingo? Mientras vemos PPT, 2 grados la mínima. Buenísimo, ojalá nieve el domingo. Y 14 la máxima. 2 grados la mínima y 14 la máxima, buenísimo. Bueno, sigue, es un quilombo el tema de la deuda. Ayer, Griesa ratificó que probablemente embargue, no lo anunció todavía, quizá lo anuncie hoy a las 11 y media de la mañana, o sea que sigue el riesgo del default, porque el gobierno pagó 832 millones de dólares de los bonistas reestructurados, ese 92% del cual hablábamos. Pero Griesa habilitó la posibilidad de embargarlos. ¿Cómo? Cuando la guita que salió de acá llega al Banco Nueva York, del Banco Nueva York, en cambio de darle los 800 paros a los bonistas, dan 400 y 400, 400 pasos. Aún cuando dieran un millón a los otros, ya estaría en default, porque no le pagó todo a los bonistas, digamos. Hay que ver ahora qué hace el juez, si congela o no esa plata. El despelote también judicialmente lo tiene el propio Banco Nueva York, porque por un lado se expone a incumplimiento de contratos, ellos tienen un contrato de Banro Argentina por el cual tercerizar ese pago, o a incumplimiento respecto del pago a los bonistas. O sea que los dos lados le van a hacer juicios cruzados al Banco Nueva York, que hoy debe estar maldiciendo por haberse metido en ese quilombo, más allá de la guita que hayan ganado, que seguro fue mucha. A las 11 y media de la mañana arranca la reunión entre los abogados argentinos y los fondos buitres, una reunión convocada de urgencia por Griesa. Hay quienes piensan que si se impone el punto de vista estrictamente judicial, Griesa embarga, porque aparte acá no está en discusión si había o no que garpar. Acá la discusión era cómo garpar, no si había que garpar. Entonces frente a esa discusión el tipo debiera embargar. Exacto. En el medio de esto hubo una solicitada publicada por diarios americanos hecha por el gobierno, donde el gobierno habla de dos cosas. Por un lado de la responsabilidad de Griesa como titular de una especie de extorsión, vuelven con esa idea, y por otro lado la responsabilidad del gobierno americano por no presionar a la justicia. Cosa rara, porque obvio que yo tampoco creo que el gobierno americano sea en columna y no presiona a la justicia, seguro lo hacen, pero no lo hacen de una manera tan descarada como se hace acá. O sea, no pueden decirle a Obama llamarlo a Griesa por teléfono, porque aun cuando lo llamara jamás lo va a reconocer. O sea, acá sí harían eso. Pero es distinto cómo se maneja en el Ejecutivo con el Judicial en Estados Unidos o cómo se maneja acá. E incluso hasta podría ser posible, realmente no lo sé, que no los puedan llamar, porque debe haber jueces que pueden llamar y otros que no. Pero Jorge, el gobierno de Estados Unidos intercedió cuando pidió, recordemos, cuando pidió que la Corte Suprema tomara el caso, etc. Y por eso estaba esa especulación que la Argentina tenía la veña o el guiño del gobierno de Estados Unidos y que se iba a poder postergar, etc. Y ahí vino todo el mundo a la sorpresa cuando la Corte dijo, ni siquiera considero el caso, queda confirmado en la sentencia. Pero eso es increíble, porque eso habla mucho de cómo nosotros pensamos que son los gobiernos en el exterior. Estados Unidos, primero que no hay una sola palabra que maneje a Estados Unidos. Digamos, no hay. Hay intereses... A mí me hace acordar, yo te escucho decir eso y me hace acordar a Galtieri cuando fue y consultó y le dijeron, ahí va tranquilo, Marvina, que nosotros lo bancamos. Y después los cagaron a tiros, ¿me entiendes? Exacto, sí. O sea, hay intereses encontrados, una cosa es el Departamento de Estado, otra son los jueces, otra es la Corte Suprema, otra es el Presidente. No es que todos piensan lo mismo y se alinean y hacen eso. No hay un tipo que te pueda garantizar, Estados Unidos va a hacer esto. Es muy ingenuo de parte de Argentina pensar que porque hablaron con un tipo que le dijo darle para adelante, ya está arreglado. Eugenio Bruno es asesor legal de TN de Bonos, estamos consultándolo en estos días porque conoce mucho el tema y está en línea de teléfono. ¿Qué tal Bruno? Jorge Lanata, ¿cómo va? Sí, Jorge. ¿Cómo ve todo este tema y qué podría llegar a pasar hoy, don 6 y media? Bueno, ahí los estaba escuchando y estaban haciendo una buena síntesis de la actual situación. El dinero argentino ayer lo giró al Banco de Nueva York en la sucursal de argentinos, en la cuenta que tiene el Banco de Nueva York en el Banco Central. Y todavía, según entiendo, el Banco de Nueva York no giró el dinero al exterior para pagar. Lo que sí hizo el Banco de Nueva York fue presentar hoy un pedido al juzgado de Griesa solicitando instrucciones sobre cómo proceder, es decir, lo que ustedes mencionaban antes. Y porque, por supuesto, el Banco de Nueva York está en una situación difícil, aunque siempre que haya una sentencia judicial ordenándole a una institución privada, en este caso, bueno, pública, pero privada, a Estados Unidos, ellos tienen un amparo en el sentido de que se pueden amparar cumpliéndola, ¿no? Claro. Así que por eso el Banco de Nueva York le pidió una instrucción a Griesa sobre cómo proceder, particularmente, por supuesto, con el uso de los fondos, ya que se trata, por supuesto, de muchísimo dinero y muchísimas contingencias judiciales para todos los involucrados. Usted dice un amparo respecto de eventuales medidas o de los bonistas o de Argentina mismo, ¿no? Claro, no un amparo, la palabra amparo no, protección, si uno quiere. Sí, 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 está bien. En el sentido de decir, dígame usted, juez Griesa, qué es lo que tengo que hacer con este dinero, y sobre esa instrucción judicial el Banco de Nueva York actúa, y entonces se encuentra, entre comillas, amparado en esa orden judicial, ¿no? Para no tomar caminos que eventualmente lo pongan, como ustedes decían recién, que está bien, al Banco de Nueva York mismo, en problemas judiciales, eventualmente, o de desacato con la justicia, o de incumplimiento con los tenedores de los bonos reestructurados, ¿no? Así que igual esta es una discusión del Banco de Nueva York que viene desde hace ya dos años, ¿no? Porque siempre, todas las partes dijeron que, opinaron sobre el Banco de Nueva York, y Griesa finalmente consideró que el Banco de Nueva York estaba alcanzado por las órdenes judiciales, por lo tanto el Banco de Nueva York en principio no podría tocar ese dinero para pagar a los tenedores, como decían recién, para pagar a los tenedores de los bonos reestructurados, ya que hay una orden expresa de que se tiene que abstener en la medida en que Argentina no pague a los denominados holdouts, como Argentina en principio no pagó o no pagó a los holdouts, sino solamente depositó dinero para el 92,4%, donde se plantea la disyuntiva sobre los próximos pasos que tiene que tomar el Banco de Nueva York. Ahora, supongamos que Griesa, siguiendo la lógica judicial, embarga. ¿Argentina entraría en default con los bonistas reestructurados? Bueno, sí, porque el embargo puede ser un embargo total... No importa, pero aunque sea parcial, digamos, a no completar el pago de los 832 millones... Sí, lo que pasa es que Argentina, digamos, por supuesto tiene 30 días más, que es el plazo, como hablábamos pero la otra vez, tiene 30 días más, que es el plazo de gracia que dan los bonos reestructurados, es decir, es el 30 de julio... En los cuales podría completar el pago si tuviera... Claro, podría completar el pago, podría negociar, podría hacer cualquier cosa, con acuerdo de juzgado, sin acuerdo, lo que sea, pero lo que quiero decir es que esto es solamente un primer paso dentro de un montón de otros pasos anteriores. Esto que dejó deslizar ayer Kicillof respecto de que iríamos a la Haya, ¿es verosímil? ¿Cuál podría ser el resultado? ¿La jurisdicción es competente? Argentina lo que está, interpreto, lo que está tratando de hacer, o queriendo hacer es, en la medida en que no tenga una resolución favorable, hoy o estos días, de la justicia de Estados Unidos, que es la originalmente competente en el caso de bonos, lo que están, en principio, comentando es que quieren sacar este tema estrictamente en términos legales. Después, bueno, veremos las consecuencias financieras de lo que es el derecho privado de los contratos, o sea, de los bonos, que se rige por las leyes de Nueva York y por los términos y condiciones de los bonos, y llevarlo a lo que se llama derecho público, derecho internacional público. Ok. Y ahí tratar de encontrar, otra vez, alguna... Una solución política y no... Bueno, una solución legal, que diga un fallo de la Haya, eventualmente que acepte tomar jurisdicción, habría que ver cómo es eso, pero que sea un mensaje jurídico, político, de decir, bueno, Argentina tiene razón, esto de los bonos y de los pari-passus no nos gusta. Ahora, eso en términos de aplicabilidad sobre la justicia de Nueva York, que en principio no tendría efectos, y si Argentina toma ese camino, y en estos 30 días no se encuentra una solución concreta, puntual, a este problema, bueno, las consecuencias son las que están establecidas en los bonos, digamos, ¿no? Bruno Ismael Bernude, lo saluda. Sí, ¿qué tal? Usted habrá leído que muchos opinan que acá hay una estrategia muy astuta de la Argentina con lo que hizo, y están planteando que desde el momento que Argentina depositó el dinero en la cuenta del Banco de Nueva York, Argentina ya cumplió, y que si después el dinero no va a la cuenta de los bonistas que ingresaron al canje, el Banco de Nueva York podría ser el demandado, pero no la Argentina, porque la Argentina pagó, puso el dinero donde correspondía que era la cuenta del Banco de Nueva York, y el incumplidor pasaría a ser justamente el Banco de Nueva York que no está cumpliendo con el contrato que firmó de la Argentina de ser el intermediario del pago. Sí, está bien. Lo que pasa es que hay una orden judicial de noviembre del 2012, el 21 de noviembre del 2012, que fue una de las primeras, donde dijo que Argentina no podía pagar al 92% a través del Banco de Nueva York si no pagaba a los holdouts. Y el Banco de Nueva York fue notificado, incluso participó... Por lo tanto, esa demanda, esa eventual demanda no existiría. No se podría hacer una demanda contra el Banco de Nueva York. No digo que todo se puede, después se verá cómo termina el resultado judicial. Lo que digo es que eso que usted dice hay que leerlo en el contexto completo de la situación. El contexto completo incluye una orden judicial de hace dos años en donde habla de que el Banco de Nueva York está notificado de que ese dinero, en caso que Argentina no pague la totalidad, es decir, a los dos, no lo puede tocar, digamos. Y después el Banco de Nueva York se presentó y los jueces, tanto Griesa como la Cámara de Operaciones, dijeron... No, lo que dijeron es que el Banco de Nueva York, en la medida en que reciba una instrucción judicial sobre cómo proceder, en principio no tendría demandas de sus clientes. No podrían hacerlo, claro. ...de una orden judicial, de otra manera estarían de sacato y podrían ir presos. Incluso hay comentarios hoy de abogados de algunos estudios de Estados Unidos que hablan de esa responsabilidad para el Banco de Nueva York. Así que yo creo que hay que leerlo en contexto, creo que todavía no está claro cómo puede seguir los 30 días, hay mucho por delante, creo que el gobierno todavía puede encontrar soluciones a esta situación. y bueno, puede ser que sea parte también de la estrategia de negociación, la verdad que no lo sé porque no conozco la estrategia oficial, digamos. Ahora, una pregunta más. ¿El juez hoy puede agarrar y decir, mire, eso dinero que está depositando en la cuenta de Nueva York, mitad va a los bonistas que ingresaron al canje y la otra mitad a los que ganaron el juicio? Sí, el juez... Por el, perdón, por la cláusula del pari-pasu. Ni siquiera, claro, es correcto, ni siquiera mitad es proporcional. Sí, proporcional, bueno, pero lo dije así para que la gente más o menos entienda bien. Sí, mitad quiere decir una parte y una parte, porque es cuanto para cada uno. Sí, porque eso en principio es lo que él falló con respecto a la cláusula pari-pasu, me parecería mal que, no mal, digamos, me parecería que estaría fuera de lo que él mismo dijo y embarga la totalidad y eso va a los holdouts exclusivamente, ya que la cláusula pari-pasu existe también para los bonos reestructurados. Así que, yo recién hacía un comentario, ¿no? Que me parece que esta audiencia puede llegar a ser la más importante en el juzgado de iglesia de todas las que hubieron históricamente hasta ahora. Sí. Precisamente por lo que está en juego y por este tipo de resoluciones, ¿no? Ahora, entonces la pregunta... Hablábamos antes del fallo de la Corte Suprema, en donde había un consenso generalizado hacia un lado, yo era un poquito más cauto. Hoy también soy más cauto en cuanto a todo, ¿no? Ahora, si Griesa toma esa determinación, de decir, bueno, una parte para los bonistas que no ingresaron y la otra parte para los fondos buitres. El fondo buitre estaría cobrando una parte y por lo tanto seguiría el problema porque no cobró la totalidad. Pero el bonista que tendría que haber cobrado la totalidad del bono y va a cobrar solamente una parte, ese bonista, lógicamente va a decir, me están pagando menos, ¿a quién le tendría que hacer la demanda? ¿Al Banco de Nueva York o directamente a la Argentina? No, hay 30 días más todavía. Ah, eso todavía... Tiene Argentina 30 días para pagarle la diferencia hasta entrar en el fondo. Claro, claro. Pero si eventualmente... Suponiendo que esto fuera el 30 de julio y ocurrió ayer el 30 de julio, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, cuando un tenedor de un bono, en definitiva, no recibe su dinero, analizará cuáles son los caminos legales a seguir. Digamos, yo trato de ser bastante cauto públicamente en estos momentos en donde la situación es tan cambiante que a nivel legal es muy difícil dar una opinión incluso para mis clientes, ¿no? Sepa entender que públicamente también hay que actuar de la misma manera. Así que, no sé, habrá que ver en ese momento, pero, por supuesto, si los tenedores no reciben el dinero, bueno, verán, digamos. Hay que ver también qué pasos toma Argentina, si avanza con una reestructuración. Pero, en la medida en que todos van a querer cobrar, verán a quién eventualmente le reclama, ya sea al Banco de Nueva York... O a Argentina. O a Argentina y o a ambos. Y los quebonistas que están acá en la Argentina, los argentinos, que también le depositaron el dinero, vio que el ministro habló de más de mil millones. Por supuesto, ahí hay que aclarar lo siguiente. Los bonos que están bajo ley argentina, en dólares o en pesos, los que están en pesos no tienen ningún riesgo legal, por más que sean del canje, eso hay que aclararlo. Perfecto. Los que están en dólares bajo ley argentina y que se pagan acá, en principio no tienen riesgo. Sí. En principio. ¿Por qué en principio? Y porque Griesa no distinguió, no dijo, mi orden judicial es exclusivamente para el Banco de Nueva York, Nueva York, o sea, sucursal de Nueva York, sino que dijo Luxemburgo y cualquier otra entidad de pago en cualquier parte del mundo. No dijo cualquier parte del mundo, pero sí nombró un listado enorme, incluyendo a entidades en Europa, etc. No dijo nada de Argentina, incluso en un párrafo de un fallo de la Cámara que medio deja fuera todo lo que ocurra exclusivamente en Argentina. Sí. Pero no hay una orden expresa, de hecho Citibank Argentina se presentó dos veces en el juzgado de Griesa y dijo, señor juez, por favor, indíqueme si su orden se aplica también para Argentina. Y en ambos casos Griesa, digamos, rechazó contestar, no rechazó el pedido, rechazó contestar. Entonces, la situación no es 100% clara. Para mí hay 90% de posibilidades de que nunca pase nada acá en Argentina, pero no es, digamos, cero el riesgo, creo que es muy bajo. ¿Y el bono con legislación extranjera que se paga acá? No, ese está alcanzado. ¿Está alcanzado? Aunque yo sea argentino. Sí, no importa si es argentino, si es venezolano, de donde sea, lo importante es el bono. Pero yo estoy acá, pero yo tengo una cuenta acá en la Argentina. ¿Tiene alcance? Lo que pasa es que el bono bajo legislación extranjera se paga vía Nueva York. Y el dinero llega acá, a caja de valores, o donde lo tenga, puede ser argentino, pero lo puede tener Nueva York, digamos, suponiendo que es argentino y lo tiene en Argentina. Ese bono, el dinero, increíblemente, no increíblemente, por los sistemas de pago internacionales, primero el dinero va a Nueva York. Desde Nueva York baja a caja de valores. Y caja de valores lo acredita. Ah, o sea que hay un riesgo para ese sector, es un riesgo. Es un bono bajo legislación extranjera que está regido por el contrato con el Banco de Nueva York. No está regido por el contrato con caja de valores. Lo que está regido por el contrato con caja de valores son los bonos bajo ley argentina, que pueden ser en dólares o en pesos. Entendido. Gracias Bruno por la comunicación. Eugenio Bruno, quien hablaba, asesor legal de TN. Bueno, bueno, habrá que ver a las once y media cómo sigue esta historia. Ahora, esto es una novedad. Esto de que un argentino que tiene bonos bajo legislación extranjera, que tendría que cobrar el 30 de junio, podría no cobrarlo. Porque, como explicó Bruno, la plata va a Nueva York, y al entrar en Nueva York queda, digamos, incluida dentro del flasho de Griesa. ¿Pero por qué la plata va a Nueva York? Por lo que él acaba de explicar. Porque, como es por ley extranjera el bono, lo que importa es si es por ley extranjera, al margen, si el titular vive en Argentina... Obvio, lógico, el titular no tiene nada que ver. Por eso, pero entonces, si... Pero vamos a suponer, yo tengo un bono bajo legislación extranjera y tengo que cobrar el 30 de junio. Yo soy argentino, compré ese bono de la Argentina. Pero, como dice ley extranjera, ese dinero que me tendría que acreditar el banco aquí, aquí en Buenos Aires, del gobierno argentino... Pasa por Nueva York. Pasa por Nueva York y de Nueva York vuelve a la Argentina. Como pasa por Nueva York... Ahí lo agarra. Ahí lo agarra. Entonces, es mucho más extenso el alcance del fallo del juez Griesa, porque yo puedo vivir en Argentina y ser argentino, pero lo compró un portugués. En Portugal también se lo agarran. Yo creo que ir a la... Once de la mañana. Once y doce. Yo creo que a esta altura, a Vudú y Van der Brugge, si no se conocen, habría que presentarlo. No, vos no te daría duda. Hace dos años que todo el mundo te habla de un tipo, te habla de un tipo, te habla de un tipo, y de golpe, vos no lo conocés. Es casualidad. Es casualidad, la verdad. Claro, siempre casualidad. Yo lo llamaría y le diría, tomemos un café en el dúo. Claro. Me parece que en este contexto sería un poquito complejo ese llamado. A mí me daría curiosidad. Bueno, ahora se sabe que hay nuevas pruebas sobre la relación entre Vudú y Van der Brugge, que el vice insiste en negar. La justicia confirmó que Van der Brugge viajó a Brasil en 2011 con el amigo Núñez Carmona, socio del vicepresidente, y Guido Forcieri, ex jefe de asesores de Vudú en Economía, actual representante argentino en el Banco Mundial, actualmente a punto de fugarse, porque lo viene incitando a declarar y viene postergando la declaración. El viaje muestra una conexión más entre Vudú y Van der Brugge, a quien el vice dice no conocer. Forcieri tenía que declarar ayer ante el juez Lijo, pero en una escala de su vuelo desde Washington decidió pegar la vuelta. Así es. ¿Qué tipo indeciso Forcieri? ¿Qué pasó en el medio que se volvió a Washington, no? Ajá. Te cuento un poco, contémosle a la gente de qué se tratan todas estas cosas que adelantabas. Efectivamente, en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo, se comprobó ayer, lo confirmó la Dirección Nacional de Migraciones, que en abril de 2011, exactamente el 28 de abril de 2011, Alejandro Van der Brugge, en ese momento ya era dueño de Allfam, la empresa que después compra Chiconeca Alcográfica, la ex Chiconeca Alcográfica, el socio y amigo del vicepresidente de la Nación, José María Núñez Carmona, y Guido Forcieri, que en ese momento era jefe de asesores de Vudú en el Ministerio de Economía, porque Vudú era ministro de Economía, viajaron juntos a Brasil. Además de esa, que sería una nueva coincidencia, sea un nuevo nexo, una persona vinculada al círculo chico del vicepresidente que conoce, y bastante, porque viajaron juntos a Van der Brugge. Además de eso, ¿qué otras coincidencias que sucedieron con este viaje? Ese vuelo, ese aéreo, lo pagó de Allfam, los pasajes aéreos. Ah, o sea, la empresa de Van der Brugge le pagó al jefe de asesor del Ministerio de Economía un viaje a Brasil. Exactamente. Y esa mañana, en Buenos Aires, mientras el amigo del hoy vicepresidente y el jefe de sus asesores viajaban a Brasil, Vudú se reunía en la Argentina, con el presidente de la Casa de Moneda de Brasil. Ah, mire vos. Qué casualidad. Muchas casualidades en este caso. Bueno, este es un nuevo elemento que tiene el hijo en su causa. Recordemos que ayer debía presentarse a declarar Forcieri. Forcieri quedó implicado en la causa de Chicone. No pidieron la captura, ¿no? El hijo no pidió la captura. No, no pidió la captura. Lo que, recordemos que debía... Es complicado que pidiera captura porque ese representante de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, creo, ante el Banco Mundial. Exacto. Con lo cual crea primero un conflicto internacional grave, pero aparte es una locura pedir la captura de un tipo que no representa ante el Banco Mundial. No pidió la captura, pero tampoco es que dijo, bueno, sí, lo que insiste Forcieri es en pedir declarar el 11 de agosto, que es cuando se terminaría su agenda de trabajo para el Banco Mundial. Lo que dicen los abogados es que con todo este tema de la deuda y los holdouts, la agenda del funcionario se complicó y cambia permanentemente y cada vez para tener más actividades. Mucho no se complica. Vos estabas viniendo, o sea... Bueno, este es el argumento formal que presentaron los abogados ayer ante el juez Lijo. Dijo que fue lo que respondió. No pidió la captura, que podría haber sido una decisión decirle, no, no te acepto una nueva postergación, te pido la captura. No hizo eso, pero tampoco dijo, bueno, perfecto, te fijo nueva fecha. Lo que dijo fue mandar dos... Pidió al Ministerio de Economía que ratifique si efectivamente Forcieri está cumpliendo funciones para el Ministerio de Economía en representación de la Argentina en el mundo y le pidió al Banco Mundial que ratifique la agenda esta que dice Forcieri tener en sus funciones como en el Banco Mundial. Como bien decís vos, hoy Algonamón publica en el diario La Nación que Forcieri estaba viajando a la Argentina. Pese a esta agenda complicada que tenía, Forcieri pensaba llegar a la Argentina en el día de ayer, declarar y volverse a Nueva York el 26, perdón, ayer mismo. Hizo reservas en el Four Seasons de Buenos Aires para hospedarse esa noche. El viaje total implicaba un gasto de 7.100 dólares y lo había hecho todo con reservas a través de Amex que es la operadora con la que trabaja del Banco Mundial. O sea que todos estos gastos de viaje eran pagados por el Banco Mundial. Viajó de Washington en realidad del aeropuerto de Virginia, del estado de Virginia a Dallas, en Texas, pero ahí no sabemos bien qué pasó, parece que tuvo un cambio de planes y volvió a Washington en lugar de tomarse el vuelo que hacía conexión con la Argentina por Aerolíneas Argentinas y se volvió a Buenos Aires. Ah, perdón, a Washington. Bien, ayer fue a estrenos y nos olvidamos de hablar de los estrenos, Iglesias. Sí, porque hay muchos problemas en la Argentina pero la gente necesita distraerse. ¿Vos sos el principal problema de la Argentina? Eh... ¿Te parece? Sí. No. ¿Tomaste la pastilla? No. Tomá, la te pido por favor. ¿Por qué? Porque después te pones mal. Sí, igual me pongo mal. No importa, pero te pones menos mal si tomás la pastilla. Es que, bueno, está bien, la voy a tomar después. Ah, estoy muy contenta hoy porque se estrena una película cuyo título es ¡Chan, chan, chan! Ismael. Bravo, Ismael, tenés tu propia película. Ismael. Bien, Ismael, ¿eh? Seguó en la pantalla grande. Tanto... ¿Hay que estar afiliado al Partido Obrero para ir? No. O sea, esto sería antes del Bailando es el debut en el cine. Claro. Sí, sí, sí. Bien, Ismael. Gracias, Maru. Van a verlo ya. Yo te banco, Ismael. Yo voy con los carteles ahí al programa de Tinelli diciendo aguante, Ismael. Sos una amiga. Ismael al Bailando. Vai Nielsen. Todos alentan. Ismael es una película de Marcelo Piñeiro filmada en España. Él, bueno, siempre filmó acá, ¿saben? Tacos feroz, etcétera, ¿no? Marcelo Piñeiro. Sí, Caballo Salvaje. Es un exitoso cineasta argentino, todos lo conocemos. Escribe junto con Marcelo Figueras, que era periodista en Clarín, justamente. Y esta película, Ismael, trata de lo siguiente. Ismael es un nene de ocho años que se escapa de su casa en Madrid, donde vive, sí, donde vive con su mamá y su padrastro. ¿Le gusta la economía? No, por ahora no. Se escapa de su casa para conocer a su padre biológico que supuestamente vive en Barcelona. La película empieza con el nene solo tomándose un tren y llegando a Barcelona a una dirección que él tiene en un sobre donde supuestamente vive su papá. Allí se encuentra, estas son las primeras escenas de la película, allí se encuentra con Belén Rueda, que es la actriz protagonista de la película también, y le dice, acá vive mi papá. No, no puede ser. Sí, no, bueno, ¿qué pasa? El nene es negro y Belén Rueda es rubia, obviamente, entonces ella dice, no, mi hijo no puede ser tu papá, como que no entiende, pero después de ese malentendido ella lo recibe y obviamente el papá era el hijo de esta señora y comienza la relación del nene con el hijo, ella lo lleva a conocerlo y a partir de ahí empieza a desarrollarse la historia donde se habla de un montón de cosas, de la identidad, de la relación de padre-hijo, de la relación de padrastro-hijo, de la relación de ex-novios, de desencuentros y es tierna la película, sobre todo porque está protagonizada por un nene que ve el mundo de una manera muy naif en un punto porque él es como que dice, bueno, él es mi papá y yo lo quiero ir a ver y la madre no quería saber nada por cosas de los adultos. Entonces, ¿te gustó? Sí, 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 es muy linda, es muy tierna, tiene una subtrama con Belén Rueda y otro actor que hay como una especie de romance, está filmada en España, son escenarios preciosos, así que funciona, me gustó mucho. También trabaja Juan Diego Boto, el nene se llama Larsson Doamaral y el papá del nene se llama Mario Casas, es el actor que lo interpreta. Muy linda la película, la verdad, me gustó. Después se estrena una película de terror que el año pasado yo comenté, me acuerdo, El Conjuro, que creo que fue la película que más me gustó en el año, que era una película sobre fantasmas en una casa, pero bien hecha, de cagarse de miedo, pero bien, o sea, bien, me gustan esas películas, pero esta es como, es la versión mala de esa película. También es una casa, fantasmas, familia que se instala, un clásico, ¿no? Pero no bien lograda. No, 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 nada que ver, nada que ver con Conjuro y tiene como muchas cosas de esa película, por eso la relaciono. Después se estrena Jersey Boys, dirigida por Clint Eastwood, está basada en un musical de Broadway que lleva el mismo título, es sobre la historia del grupo The Four Seasons, una historia musical, a los que les gusta saber de dónde vienen los músicos, esa gente que empieza de a poquito y se va juntando el grupo, tiene un líder carismático, también está muy bien hecha, muy hollywoodense, por supuesto. Se estrena la película con Johnny Depp, mi actor favorito, debo decirlo, pero no está muy buena la película, la lástima, porque Johnny suele hacer cosas buenas, pero es muy, me encanta como actor Johnny Depp, ¿no les gusta? No, mucho, mucho. ¿Qué le harías a Johnny Depp? Bueno, la verdad que está con la B, si yo no le he, solo pensás en la B. ¿Te gusta el tabo, dos negras? No, está fuerte, pero es muy buen actor, la verdad me encanta, me encanta, esta película se llama Transcendence, de Wally Fister, es sobre un científico que quiere crear una máquina de inteligencia artificial, tiene excelentes efectos, por supuesto, eso ya es imposible que haya malos efectos en Hollywood, los efectos especiales son buenísimos, pero la historia es medio aburrida, la verdad que no me convenció mucho, salvo Johnny, que siempre está bien. Bueno, después se estrenó una película para volver a creer en el amor, esta es una película para Virginia Lago a la tarde en Telefé, para que Virginia con el tecito nos diga, bueno, esta es la historia de una chica enferma de cáncer, una adolescente que se está por morir y conoce a un chico y dice, ¿me enamoro? Sí. ¿Cómo es que se llama? Bajo la misma estrella, me enamoro, no me enamoro de este chico, me voy a morir y cómo, entonces, tremenda. ¿Para qué público está dirigido? Es para adolescentes porque está basada en una novela de John Green. Es cáncer para adolescentes. Súper exitosa. Qué ganas de amargarle la vida a los chicos. Pero está, pero viste que cuando a uno es adolescente le gusta sufrir, cuando eso está conversando en el amor mazocas, el mensaje del amor y el sufrimiento juntos es patético. pero no sufren por amor, sufren porque está enferma y porque se le viene el fin. No, no, por eso, ellos se conocen en un lugar donde van enfermos de cáncer para hablar de los problemas psicológicos. Sí, no, es tremenda, es tremenda. Venís siempre a Chacimio, sí, de signosos, de virgos. Está como para pasar un gran sábado. Yo te digo que a los 17 ¿te gustó o no te gustó? Y es la gris, ah sí, pero a mí me gusta. A vos te gusta llorar y revolcarte en eso. A mí me gusta, sí, sí, sí. Ella nació para sufrir. Bueno, qué más. Se estrena, se estrenó también ayer, es justo que se cumplía un aniversario de la muerte, un documental sobre Maxi Costecchi. está hecho por una asociación que se llama Documentalistas Argentinos, son varios los directores, esta es una asociación con la cual pagas 10 pesos y podés estar, tenés que, el antecedente que tenés es haber participado en algún documental como director, como actor, como técnico, tenés que haber trabajado ya en un documental, integrás esta asociación que trabaja para seguir produciendo documentales, apoyados por el INTA también, pero, nada, tenés que pagar muy poquito para integrarla. Bueno, va contando quién era Maxi Costecchi hasta el día en que lo mata un policía, ¿no? En el puente Perredo. Hablan sus hermanos, hablan sus amigos, cuentan los sueños que él tenía, porque claro, uno dice Costecchi y Santillán quiénes eran, ¿no? Y bueno, en esta película se cuenta... ¿Ustedes vi en la película, sí? A mí me gustan en general los documentales, salvo que sean muy malos. Me gusta, es como que te... ves una película y aprendés algo. Hay otro documental que se estrena también, se llama One Life de BBC Earth sobre la evolución de la Tierra y los animales. Y dos películas más. Una se llama Dios no está muerto de Harold Cronk. Es una película chiquita sobre una discusión que tienen un alumno y un profesor sobre la existencia de Dios. Dios está muerto, le dice el profesor. Y el chico, que era muy creyente, entran ahí en discusión. Siempre que siempre se discute eso. Es más, hoy en la mañana estábamos discutiendo de eso. Y por último, una película argentina totalmente loca que se llama El Nexo de Sebastián Antico. Escucha esto, ¿sobre qué se trata esta película? Sobre extraterrestres en la Villa 21 de Barracas. Ajá. Está bien. Creo que no hay nada más para decir. Es mala. Te fumás un... No, no. Es mala, no. Es como algo diferente. Te fumás algo y te la vas a ver. Chao, diviértanse. Bien, tenemos el ganador del concurso de día. Así es, ganadora en este caso. Les escribo siempre, espero ganarme, hace mucha falta. Dice Andrea Urbicaín. Tres últimos del documento 666. Andrea Urbicaín, reiteramos, sos la ganadora. Qué suertuda que sos. Andrea Urbicaín, tenés que venir por la radio con tu DNI a partir de la semana que viene a decir, hola, soy la ganadora de día. Así venís y te llevas tu orden de compra. Bien, la gestión económica se expresa de distintas maneras y muchas de ellas son a veces cambios culturales, implican a veces cambios culturales. Así como en un momento existió los clubes de canjes en la época de, bueno, Costec y Santillán, que recién hablaba Fernanda, o después hubo los negocios de todo por dos pesos. Ahora parece que están de moda los negocios, ¿eh? El trueque. Los del trueque. Ahora están de moda los negocios de todo suelto. Aumentaron un ciento por ciento las ventas de productos de limpieza sueltos. Por ejemplo, te venden dos litros y medio de detergente y una botella de gaseosa que vos llevaste, o te dan ellos. En algunos lugares la gente lleva. Mandamos ahí a nuestra movilera estrella Mercedes Nancy. Hola Jorge. Sí, vos sabés que ayer me llamó la atención porque estaba en un negocio en corrientes cuatro mil setenta y uno, corrientes entre Medrano y Gascon, y me llamó la atención un negocio muy famoso de todo suelto, que me llamó la atención toda la gente que compraba productos sueltos. Efectivamente, le pregunto a la señora y me dice, sí, aumentaron las ventas en un cien por cien. Todo suelto y de muy buena calidad. Entonces, le puse a recorrer negocios y hablar con la gente y hablar con los comerciantes para ver cómo viene ese tema. Esto viene a raíz del aumento en los productos de limpieza de la casa que es impresionante y es irracional lo que aumentaron. Y además, bueno, también recorrí los supermercados y me di cuenta de una cosa. Todo viene ahora en el barco económico. ¿Se acuerdan que antes vos veías todo venía el pote de detergente, el pote de todo, el envase plástico? Bueno, ahora todo viene en lo que dicen el envase económico o el doy pack, creo que le dicen también. Bueno, vas a ver en todos los supermercados que la mayoría de las góndolas ya ahora no son los envases plásticos sino la recarga económica. Pero sigue siendo cara también la recarga económica. Entonces, se han puesto de moda, se han vuelto a poner de moda estos negocios que estuvieron tan de moda en la época del 2000 y bueno, justamente estuve hablando primero con Ricardo. Ricardo es el dueño de Corrientes 4071. Hablé con la gente con él y ahora también estamos en otro negocio que ya van a escuchar a su dueño. Escuché lo que me contaba Ricardo. Detergentes, productos cruzavizantes para ropa, desodorantes para el piso, productos básicos de limpieza, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay de precio con esos productos de las marcas más conocidas? Yo diría que hay un 40% más barato. ¿Y cómo están las ventas ahora? Las ventas en general, digamos, subieron los productos sueltos, la venta subió y los productos de marca, digamos, hay como cierta recesión. Claro. Señor, usted vino a comprar productos sueltos. ¿Qué se lleva? Me llevo el desinfectante para los pisos, el isofor, lavanda. ¿Es más barato que comprarlo en un supermercado? Sí, más barato todo, más barato acá. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá decimos, yo estoy con Ricardo Boloña que tiene una casa de productos de limpieza, estoy con Fernando Bonini, perdón, Ricardo, el que hablaba recién, en Guardia Vieja, 3.988, entre Salguero y Medrano, que se llama Todo Suelto. Acá con Fernando estábamos haciendo una lista y vos, por ejemplo, porque acá también venden productos de limpieza común, ¿no? Un suavizante de marca Querubín está a 16,50, el Comfort 18, el Vibere 17. Un litro de suavizante suelto está a 7 pesos, muchísimo más barato. Claro, hay mucha diferencia. Fíjate, 4 litros de limpiador de piso Querubín están a 32, o sea, 8 pesos el litro, el Poet 34, y vos compras 5 litros de limpiador suelto y estará a 20. Y así todos los productos, inclusive se puso de moda, atención, el comprar papel higiénico suelto y de muy buena calidad. Vienen esas bolsas grandes que generalmente las venden para, antes se compraba a los hospitales o las clínicas. también vos podés comprar papel higiénico suelto que son de muy buena calidad. Y acá está Ricardo, a ver Ricardo, perdóname, Fernando, ¿en cuánto aumentaron ustedes las ventas de productos sueltos? Y calcula más o menos alrededor del 100%. Ajá, Fernando, si está escuchando, la rata. Hola, ¿qué tal, Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo está? Buen día. Bien, ¿desde cuándo empezaron a registrar estos aumentos así tan grandes en volumen de productos sueltos? Y en productos sueltos calculamos que alrededor de hace dos años, dos años y medio empezó muy fuerte. que la gente empieza a dejar las primeras marcas y empieza a comprar esto. Totalmente, totalmente. Sí, 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 aparte se va dando cuenta a la gente que no hay mucha diferencia en cuanto a la calidad, ¿no? Claro. ¿Vos, tu negocio siempre fue todo suelto o antes era otra cosa y después no? No, siempre, o sea, trabajamos las dos opciones, tanto suelto como de marca. Ajá. En principio, nosotros nos dedicamos a lo de marca, pero después el público fue mandando lo que ellos realmente necesitaban y se comenzó a trabajar todo lo suelto y realmente hoy día es más lo suelto que lo de marca. Vos hablabas de un aumento del 100% en todo suelto y eso significó una reducción de cuánto en las marcas? Muchísimo, muchísimo, porque eso es lo que quería aclarar, o sea, el que nosotros hayamos aumentado la venta en cuanto a lo suelto no significa que hay un mayor poder económico. No, claro, es al revés, esa expresión de que hay poco, claro. que hace que los productos de marca bajaron estrepitosamente y los sueltos se venden muchísimo, pero sí, lo de marca yo calculo que un 50% mínimamente. te agradecemos, Fernando, gracias por la comunicación, gracias Mercedes, también Mercedes, recorriendo un síntoma nuevo de la crisis económica que es los negocios de todos sueltos, son las 11 y 33. Manga de brutos maleducados, Manga de brutos maleducados, gente que erupta en la mesa, que se limpia con el codo, está acá para educarlos, Karina Vilela, pero hoy tenemos dos temas con Karina, ¿cómo va? Hay muchos en realidad. Hay muchos, ¿no? La verdad que la gente está bastante maleducada, ¿qué le pasa a las personas? Yo estoy indignada entre los mordiscos, las banderas, una semana así de violencia. Internacionalmente estamos viendo un presidente como Solís de Costa Rica, el de Costa Rica que está cumpliendo con lo que prometió, él prometió, se asumía, ser transparente y ser austero y dijo, entre tantas cosas que necesitan austeridad, una de ellas es terminemos con estos homenajes egocéntricos en vida y en gestión de los presidentes latinoamericanos. Yo prohíbo terminantemente calles con mi nombre, estatuas, fotografías en los lugares públicos. Genial. ¿Eso acá? ¿Eh? Igual que acá. No, no, pero no es increíble. Es genial y es lo que todo el mundo espera, que en realidad no haya un héroe, no haya una persona que se lleve, sino es un gobierno que trata de ayudar al pueblo, ¿no? más allá de que esto sería como lo ideal, lo que hizo el presidente de Costa Rica es ideal en el sentido de decir, me postergo a mí mismo y a quien sea, porque ahora, supongamos que esto hubiera que legislarlo, habría que legislarlo de modo que no se pueda poner el nombre de nadie que esté vivo primero. Bien. Y después de nadie, por lo menos por el que se haya cumplido una cantidad de años posteriores a la muerte. Porque uno en ese momento no tiene una evaluación tampoco de quién fue. Jorge, pero eso existe. Bueno, pero no se cumple, ¿cómo que existe? Y bueno, para poner el nombre de una calle, yo tenés que esperar que el expresidente haya pasado tanto tiempo. No es así, mirá lo de Kirchner. Está bien, pero no es que tenés que hacer la legislación, tenés que hacer que se cumpla. Ya está hecha. Claro. ¿Qué querías decir, Ismael? No, 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 justamente lo que ustedes estaban señalando. O sea, el tema, una cosa, es no poner de un funcionario o un presidente en vida y el otro tema si tiene que legislarse o no respecto de los presidentes fallecidos. ¿Por qué? De los presidentes o de quien sea, de cualquier persona. Cuando una persona se muere, la evaluación que no puede tener de esa persona es una y 20 años después puede ser otra. Sí, a la distancia las cosas se ven diferentes. Se ven distinto. Por eso para canonizar a un santo se tiene que pasar Bueno, eso ni hablar, pasan décadas. Porque por eso no es tan santo como a vos te parecía. Pero en este caso ¿cuánto tiempo tiene que pasar en la legislación, en la promesa que hizo el presidente? No, no, no tiene que pasar. Él tiene... No, no, es ahora. Él ahora decretó que está totalmente prohibido que un presidente en funciones inaugure una obra y tenga su placa, la placa con su nombre. Tenga estatua, tenga calle y tenga fotografías en dependencias públicas. No puede haber fotografías del presidente en ninguna dependencia pública. Eso también está muy bien porque es el típico retratido de los presidentes en la... Sí, claro. Totalmente. La imagen del presidente como todopoderoso en mi país se acabó y además dijo recordemos que esta situación de poner la fotografía del presidente de turno nace con un Hitler, nace con un Mussolini. Claro. No quiere despegarse también de esta idea de que ellos trabajan para el pueblo y no son ellos los dueños de las obras que puedan llegar a hacer durante la semana. Bueno, acá históricamente nace con el peronismo pero en América Latina con muchos gobiernos. Exacto. Pero Stroessner en Paraguay hubo un montón. Estando vivo le ponían el nombre al aeropuerto o a una avenida o a lo que fuera. Aquí más sofisticado porque cuando ahora hacen una calle te ponen gobierno de la ciudad o por ahí ya administración Scioli. Ah, como que la hizo él. Claro. No está la foto pero te ponen ahí Se ponen el crédito para que sepa si lo recuerda. Se ponen el crédito para que se le machaque en la cabeza de que está haciendo obra. Hace unos meses habíamos dado a conocer una web, un blog que recopila todos los lugares bautizados Néstor Kirchner un blog que hizo un chico de Clarín Leonardo Míndez periodista de Clarín y bueno como esto obviamente la referencia argentina con lo que cuenta Carina es inevitable lo tenemos en línea de teléfono ¿qué hace? Leonardo Lanata ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás Jorge? Buenos días. Contanos ¿se sigue poniendo Néstor Kirchner a todo? A todo, a todo es impresionante ahí en el blog ya tengo 130 lugares 130 modestamente un día que Cristina anunció en Vista y Asaltos que hace normalmente en la Casa Rosada videoconferencia con distintos lugares y una la hacía con San Salvador de Jujuy donde inauguraba una terminal de Omnibus a la que le ponía Néstor Kirchner y yo en ese momento me di cuenta y acordé que no era la primera digo, decía si yo tenía tenía en la cabeza que había puesto otra Néstor Kirchner y empecé a revisar y era la quinta terminal de Omnibus a la que le ponía Néstor Kirchner está la de Jujuy la de Santiago del Estero la de San Rafael en Mendoza la de Marcos Juárez en Córdoba la de La Cocha que es un pueblito en Tucumán o sea que puede pasar que vos vayas en un micro de Néstor Kirchner a Néstor Kirchner tal cual tal cual tal cual dijo y ya esa asociación yo me parecía bastante absurda dice bueno tengo que empezar a recopilarlo en algún lugar y juntar todos los lugares que en apenas tres años desde que falleció Néstor Kirchner le han puesto por todos los lugares del país por todos los puntos que se te ocurra a las cosas más insólitas en nombre de Néstor Kirchner y dije bueno voy a armar un blog voy a poner yo algunas que tengo en cuenta ahí rápidamente y pedí por mi cuenta de Twitter que me ayudase todos los que tuviesen fotos de lugares que han sido bautizados Néstor Kirchner que me enviasen y yo la fui subiendo al blog y bueno al día de hoy tengo 130 la última que subí es bueno la central atómica de Atucha de Atucha 2 viste que fue rebautizada Néstor Kirchner hace poco tiempo el blog se llama le contamos esto a la gente ponele Néstor a todo punto tumblr t-u-m-b-l-r tumblr punto com exacto exacto y allí están las fotos yo simplemente subo las fotos pongo ahí y pones un epígrafe que es el lugar y quien me la envió el agradecimiento y nada más me parece que hay que tiene constancia y ya todo eso junto ya marca bien bastante bien un signo de época ¿no? ¿te fijaste en el momento de hacer el blog o antes cómo era la legislación sobre el tema de si te escuchaba le escuchaba recién que estaban hablando de eso mirá en la capital federal existe esa ley yo creo que en el resto del país se ha derogado si es que existió en algún momento pero en la capital federal existe tal cual esa ley en la cual no se le puede poner el nombre de un espacio público a una persona hasta por lo menos 10 años después de su muerte claro en este caso no se cumpliría digamos claro lo que parece bastante sensato tal cual como vos decías digo permite tomar real dimensión de quien fue esa persona transcurrido un tiempo y no hacerlo al calor de las emociones digo al poco tiempo después del fallecimiento de la persona y sobre todo cuando su vida la presidenta de la nación y la que la que está impulsando la mayoría de que los lugares se bauticen de esta manera porque a ver en muchos lados se han bautizado calles rotondas yo he tenido la oportunidad de hablar con algún con algún intendente de algún pueblo que me dice mirá yo necesitaba el dinero no me llegaba para terminar un acceso claro le pusimos honesto porque nos manden la guita claro vos como crees que va a ser más fácil que me manden el dinero me manden el dinero el dinero debido para terminar la obra si esto era la familia se llamaba José Pérez o se llama Néstor Kirchner está claro gracias Minde por la comunicación Leonardo Minde periodista de Clarín quien hablaba tiene un blog que se llama ponerle Néstor a todo Tumblr punto com punto com hemos tenido hasta maratones con nombre Néstor Kirchner no nos queda nada bueno hasta nietos Néstor Iván Néstor Iván si claro hasta el nieto en el mismo nombre de la autopista del puente quedó pendiente Karina el otro día lo de los sombreros estamos por hablar de los sombreros por eso vamos a meter a nuestras nos ponemos todas sombreros a ponernos ah me encanta me encanta me encanta me encanta bermudes con una capelina los sombreros para mujeres vamos a pasar para una foto sí porque no he podido conseguir pero este es un ISEX ah yo hubiera traído yo tengo un montón un ISEX este es un ISEX porque tiene un estilo piluso que ahora vamos a hablar ahí estamos si lo estás viendo por HD están todos yo uso me olvidé que era hoy si no hubiera traído yo tengo varios tenés este Jorge no 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 uso sombrero no no ponete lo vos ponete Ismael así salimos en la foto dale no por eso como vaya a foto prefiero por HD no pueden ver ahora ahora nos pueden ver por HD con los sombreros y vamos a hablar de esta prenda de vestir que es un signo y es un es un toque de distinción pero que por la comodidad y la simplicidad del día a día la gente dejó de usarlo es una prenda de vestir que está ¿qué le pasó a Ismael? así no me pongo pero así no se usa Isma ahora lo ponemos bien esta prenda de vestir tiene cuatro funciones Janina de la Torre está poniendo cara de Isadora Duncan con con su capelina y se saca una selfie en este momento le queda muy bien la capelina le queda bien a todos todo tipo de sombreros eso es muy cierto un piropo de vez en cuando estoy muy sola a ver esta prenda de vestir nos cubre del frío de la lluvia por supuesto del sol pero también marca estatus social depende donde uno vaya o hay ciertas situaciones protocolares que te piden que asistas con sombreros que luego vamos a hablar también se considera sombrero a la cofia a la gorra y a los tocados bien porque en realidad los sombreros según el tamaño van decreciendo con la hora del día cuanto más temprano es puede ser más grande el sombrero y terminas con un tocado cuando ya cae la noche bueno la historia del sombrero es genial pero la vamos a reducir en dos situaciones simples ¿saben cuál fue el primer sombrero así como famoso? ¿cuál? el gorro frigio ah, el de la república sí, pero en realidad no parte de nuestra república sino que viene de la época donde el esclavo le ponían un gorro frigio para decir a partir de ahora usted es un hombre libre ah, mira pues de ahí viene el símbolo del gorro frigio no sabía de ahí viene es un gorro donde los griegos podían ver en la calle quién había sido esclavo y ahora gozaba de libertad pero lo llevó a la calle como modo de prenda de vestir femenina y masculina Luis XI que dijo basta de que sea solo para el campo la gente que trabaja para la protección a mí me gusta lo quiero portar y a partir de ahora de ese momento se impuso de moda ¿cómo se divide o qué partes tiene un sombrero? tiene la copa que puede ahora vamos a ver qué tipo de copa depende del sombrero tiene un cinturón o banda y tiene un ala son tres partes copa, cinturón, banda o ala nosotros vamos a pensar que el sombrero tiene que ver la elección del sombrero con tu cara con tu forma de cara o la gente que se pone el sombrero porque le gusta y le queda espantosamente mal y por el tipo de vestuario no todos los sombreros van con el mismo tipo de ropa por ejemplo acá tenemos un montón de sombreros dando vueltas pero la capelina es de verano este tipo de capelina si fuera de fieltro y oscura le quedaría bárbara hoy a Janina con lo que tiene puesto y más chica aparte si fuera de invierno no, no, también es grande las capelinas tienen un ala bien grande y con movimiento y las capelinas que le falta la corona se llaman pamelas que son las que se usan protocolarmente para las bodas reales o para ese tipo por ejemplo vieron los cerimonios al aire libre como hípicas en otros países como Inglaterra donde uno las ve siempre con como medios sombreros o con apliques muy grandes y llamativos en la cabeza bueno hablemos de sombreros y tipos de sombreros el famoso sombrero de Belgrano hablando de la bandera durante toda esta semana ¿cómo se llama? ese que es como una banana sí que también usaba Napoleón de Napoleón claro no tengo la idea bicornio bicornio claro sí, este es el sombrero pero eso no se usa más no, no se usa más en los actos se lo vemos a los chiquitos pero no se usa más pero es un gran sombrero que también es como el padre de los sombreros de los generales emblemáticos en cada una de las naciones el chambergo es el sombrero de fieltro que usaba Chato Indiana Jones ¿lo ubican en el sombrero de Indiana Jones? de Cowboy no es el de Cowboy lo que tienen similar es que la copa se llama copa pinchada cuando está hundida sí, la que está hundida sí, sí vieron que los hombres hacen este gesto y aparte generalmente los sombreros masculinos tienen copa pinchada el chambergo tiene el ala más grande y es más redondo es bien el sombrero australiano el típico sombrero australiano después el tejano es el sombrero de vaqueros que también está elaborado con fieltro generalmente para invierno y con paja para los días más calurosos y que tienen además una cinta o una banda el bombín que se puso de moda el año pasado el bombín es el redondito el de el de los vengadores exactamente es bien redondito y también el ala es curva y el ala es curva es curva y termina en pico el famoso sombrero de los gondoleros de venecia del gondolieri se llama canotier es como el chatito es totalmente chato de paja y es muy estilo janel muy casa janel tiene chata la corona ah cuadrado arriba totalmente chata y totalmente chata el ala que ahora se usan un montón se usan un montonazo este sombrero los detalles había hecho leggings de paillette color oro las modelos pasaban un casquete un sombrero de jockey con lentejuelas color oro después se divertía conmigo diciéndome las clientas lo quieren como cuando salía a la calle con ese casquete con paillette que es para Joe porque era tan lindo ese sombrero llamaba tanto la atención pero no son portables y para ponerte ese tipo de sombreros y a vos te gustan los sombreros tipo jockey que la firma Hermes hace dos años lo sacó para el uso cotidiano tenés que tener como hablamos recién contigo un estilo étnico todo tiene que coincidir tenés que poner porque ese sombrero con jeans y un remerón no tiene nada que ver ahora el sombrero es antes si tenés que andar por la calle porque digamos esa es una pregunta ¿qué haces con el sombrero cuando entras? te lo tenés que sacar siempre siempre en lugares cerrados se saca siempre el sombrero pero el problema de la mujer es que te despeina te queda la cabeza chata la que tiene flequillo se le divide te transpira bueno tenés que tener el cabello digamos que vos lo puedas manipular y manejar de modo tal que llegues a un lugar te lo puedas enseguida no sé despeinar un poquito y seguir hasta tanto ir a un toalete a ver como te quedó el pelo pero si vos transpirás es muy incómodo si vos transpirás con el sombrero puesto en la calle te marca el cabello aparte poneme que cuando sacas el sombrero se nota salís de tu casa en auto y te vas a un lugar cerrado sí o sea no es para entrar es el ingreso bueno desde el auto es como un detalle por eso también cayó un desuso por la simplicidad de decir bueno para qué lo voy a llevar solo para transportarme en la calle bueno si es un lugar abierto está buenísimo podés permanecer todo el tiempo con el sombrero puesto ahora las normas de caballerosidad indican que si ese señor tiene sombrero cuando hay una mujer y la saluda se lo tiene que sacar es de mala educación es de muy mala educación entrar a una iglesia con sombrero es de mala educación así como también las gafas de sol que te las tenés que sacar porque no podés permanecer en ese lugar así esto de la mala educación Karina vale para boina para su gorrita deportiva para cualquier cosa cuando vos estás en un lugar cerrado se dice tenés que sacarte sí te tenés que sacar y esta cosa que pasa en Inglaterra que están todas con las pamelas los sombreros esos tocados esas flores no se las sacan ellas en las fiestas está dentro de una ceremonia donde el protocolo indica que tienen que tener la cabeza cubierta y si van a comer después comen con el sombrero puesto no se lo pueden sacar de hecho que la invitación por ejemplo en las bodas reales dice el tamaño dice el tamaño de hasta tantos centímetros puede medir tu sombrero para que vos no te choques ni molestes a la persona de al lado pero entonces no entiendo pero eso por qué hay como una excepción a la regla es la excepción a la regla en acciones protocolares el sombrero se llama Jipi Japa el sombrero de Panamá que no es de Panamá es de Ecuador que no es de Panamá muy bien que es un sombrero ecuatoriano y que ahora está de moda que lo iniciaron está muy de moda desde que Miguel se lo puso en una tapa de vidrio se hace en Ecuador y son de paja trenzada son lindísimos y son muy caros también son muy lindos y muy caros ay que lindo es el que está ahora súper de moda que usan los hombres en la playa cuando van al gol se llama Panamá porque los obreros que estaban trabajando y haciendo el canal de Panamá utilizaban y cuando Roosevelt fue a visitar la obra lo tenía puesto y a partir de ese momento el Jipi Japa se empezó a llamar Jipi Japa me copa mucho más que Panamá los borsalinos tampoco se llaman borsalinos es el nombre de la marca el sombrero Fedora el que usan también las celebrities que pueden ser de varios materiales muy lindos hay acuadros estilo Vigie después hay lisos de todo tipo de colores y hasta estampados que es lo que se usa habitualmente el sombrero más protocolar que existe es la mitra sombrero que usa el Santo Padre ese tocado alto que también lo pueden llevar los cardenales no los obispos es como el peino de Mars Simpson más o menos las dignidades capitulares también gordos siberianos ¿cuál? mejor que corona que usa uno así no sé marca registrada debe ser los gorros de piel que se llaman gorros siberianos esos que son como una estolita en la cabeza es una estolita en la cabeza yo estuve el año pasado en San Petersburgo y en Moscú y la guía que nos ayudaba a poder entender la historia rusa fue la misma guía que usó la Presidente de la Nación y la Presidente fue la que le indicó a ella si por favor le podía comprar un par de gorros siberianos entonces la mandó a la guía a conseguirle dos gorritos que creo que costaron algo de 500 euros cada uno algo por el estilo baratito ahí es necesario igual llevar gorro lo único que te protege yo sé que esto está mal que los veganos lo único que te protege del frío es la piel yo he estado en Siberia con 40 grados bajo cero lo único que te protege es la piel todo lo demás es mentira y por eso los rujos usan piel acá no hace frío pero en Rusia te congelaste con 40 grados bajo cero a ver si me entendés vos no podés estar pensando que carajo me pongo o sea lo mato yo al oso ¿sintética funciona igual o no? no no es necesario bueno fue el primer abrigo del hombre y va a ser el último la realidad es que es lo único que realmente te cubre de esos fríos extremos ahora utilizar en Buenos Aires un gorro siberiano para caminar por Florida es ridículo acá Toma dice que agregues el sombrero de lana que él usa cuando sale a afanar por la Panamericana también es necesario tener un sombrero de lana el pasamontaña lo usamos todos el famoso el sombrero de lana tenemos que saber que hablando del protocolo y los sombreros cuando uno escucha el himno nacional argentino uno debe sacarse el sombrero ¿no? y tampoco lo podés pasar y en la iglesia hay que sacarse el sombrero para entrar a una iglesia el otro día hace unos años mi hija tomó la comunión y una mamá espléndida viste los amigos ingleses que siempre hay una desubicada apareció encapelinada blanca ridícula esto se lo dedica una amiga mía que quiere que lo diga y entró y no se lo sacó nunca en toda la ceremonia ni en toda la iglesia además de que era ridícula nosotros no usamos capelina nunca se la sacó no, no debería la iglesia es una falta de respeto total o sea que vos vas encapelinada pero en eso es igual que el tema de si usar o no adentro de un interior lentes negros totalmente no se usa exactamente los lentes las gafas negras Nick Jagger boludo a no ser que estés con el ojo mal y es muy común que hay gente bueno Cristina muchas veces usa lentes negros de noche de tarde Rosana Jiménez va a cenar yo bueno no se puede en los Martín Fierro no hay que usar ¿cómo vas a usar lentes negros? está con lentes negros pero en un lugar adentro ¿cómo vas a usar lentes negros? ¿dónde carajo está el sol? en los Martín Fierro yo me crucé con Moria en el baño y tenía lentes está muy mal te rejuro es una gracia en el bailando va con lentes negros mientras va se sale del aire y camina por los pasillos con lentes negros a las 3 de la mañana no lo entiendo bueno no corresponde hay que contarles que no corresponde pensemos cara redonda me voy a necesitar una copa alta y una y una ala chiquitita no muy ancha para poder resaltar los rasgos 12-04 ay Dios saludalo que está en línea no quiero dale la nota dale si él te quiere no, no, no no quiere y vos estás ¡Melo! y Jorge, ¿qué tal? ¿cómo le va? buen día ¿cómo andamelo? bien, todo bien ahora que lo escucho usted es mucho mejor qué sobón que escuchen el Melo ¿es cierto que la chiqui su madre cura el empacho por teléfono? exactamente por mensaje de texto por mensaje de texto pasándole el nombre y el apellido de la persona le cura el empacho ¿y las verrugas también? ¿usted no está hablando en serio, Melo? no, no, no solamente el empacho y... ¿cómo alguien va a curar? ¿usted no está hablando en serio, Melo? no, no, no solamente el empacho y... ¿cómo alguien va a curar empacho por mensaje de texto, Melo? ¿qué me está diciendo? perdón, mal Jorge del estómago yo me siento muchas veces mal del estómago bueno, me avisa y yo le mando un mensaje a Chiqui y ahí le dice al toque le dice si está empachado ¿usted qué le da... ¿yo le doy qué? ¿mi nombre y ella me cura? exactamente sin número de documento ni pedimos veraz nada o sea, el nombre y apellido y le curan el empacho ¿y ella qué hace? no sé, Jorge son secretos de ellos no sé cómo hace ¿pero usted nunca le preguntó? no, no, no es más ayer tuvimos un caso un integrante de este equipo Orihavesky exactamente bueno ayer ella lo pudo comprobar bueno, pero Orihavesky no es una fuente porque Orihavesky tiene la actividad cerebral de un simio en estado de coma no, no, no no, no yo en eso no, no no coincide pero ella ayer pudo comprobar pudo comprobar la rapidez que tiene Chiqui para resolver esta situación sí, ella dice que se siente mejor ayer le dolía todo a Erika es verdad es que la familia a mí lo es curadora estamos para hacer el bien a las personas ¿y usted qué sería la excepción? no, no a ver yo estoy hace ya un largo tiempo aquí en este espacio que usted me da y al cual se lo agradezco tratando de hacerle bien a usted pero bueno no lo logré no, no no me lo permite no me lo permite mira, acá escribe Mónica y dice ¿cura el mar cura el mar de ojo la chiqui? no, no solamente pacho y ojeadura ¿y qué le estoy diciendo? ¿ojeadura? ¿amelo el mar de ojo? no, no, no usted es un tirado ¿ojeadura? ¿ojeadura es lo mismo que mal de ojo? bueno cuando estás ojeado ¿usted que está ojeado? sí, me lo ¿estás ojeado? bueno, ahora yo le mando el nombre y apellido y después le contesto perdón, perdón, perdón la radio esto no nos lo permite Jorge chiqui, Jorge la nata ¿me lo curás? por favor bueno, nos está escuchando desde Chupacha bueno después me va a mandar por mensaje de texto si está ojeado o no pregúntele cómo hace, Melo cuál es el secreto así la gente se entera y se cura ¿qué le pregunto a usted a ella? no ¿qué le debemos llamar a la chiqui y preguntarle? ¿no es con una cinta colorada? ¿a ella le da bostezos, Melo? sí, sí, sí un día ¿no será porque es vaga su vieja? no, no porque ¿cómo va? se levanta todos los días a las 5 y media de la mañana como su hijo a mear ¿y después qué hace? no, no sale a caminar sale a caminar todas las mañanas muy temprano este, hace actividad física y después ella empieza a hacer las cosas ¿hace gimnasia? ¿qué? no, sale a caminar sale a caminar por las calles de Chupacha ah, un anquilomo increíble, ¿no? un anquilombera imagínense, Jorge anda poca gente durante el día imagínense a las 6 de la mañana no anda nadie ¿la chiqui tira el cuerito, Melo? no, no sé le voy a preguntar eso no lo sé ay, qué impresión a mí me han contado que usted tira el cuerito perdón perdón además le agrego no solo por mensaje de texto por teléfono este sino también vio con la cinta vio cuando se cura el empacho con la cinta nunca vi no sé cómo es bueno, ahí también al final al final de de esa curación se le tira el cuerito Martín ¿a vos te tiraron el cuerito alguna vez? sí sí yo tenía perdón no no todo el cuerito a una parte le tiraron todo se mal interpreta todo se mal interpreta no, no yo pregunté bien, ¿eh? te juro no, no, no yo en Chupacha tenía una vecina este ¿que le tiraba el cuerito? que me curaba el empacho a veces me curaba el empacho y me tiraba el cuerito mirá mire usted ¿usted era grande ya o era chiquito todavía? perdón yo era chiquito y la señora era muy mayor ¿y duele la tirada? no, no, no no duele pero bueno, ahora ahora en algunos minutos va a tener la respuesta porque igual yo más allá de esta situación de que esté ojeado esta apología de la ciencia que estamos haciendo Homero es realmente increíble ¿no? perdón, yo estoy preocupado por otra situación ¿por qué? ¿por qué está preocupado Homero? porque yo me quedé pensando los otros días no mienta porque usted no piensa Homero no, no, no sí, yo pienso usted tiene asociación simple yo tengo las 24 horas del día mi cabeza concentrada en una sola persona Homero, yo ya le expliqué que yo no soy gay perdón, perdón ¿por qué dice que yo pienso las 24 horas en usted? ¿y en quién piensa Homero? en toda la gente que me hace bien ah por la ternura piensa en abstracciones Homero está leyendo muchos libros de autosura yo me quedé pensando una situación y realmente me genera preocupación más teniendo en cuenta por lo que pasó en el día de ayer usted dice el otro día cuando fue mi amiga Lourdes Sánchez a bailar usted dijo que no se animaba a bailar el chamamé ¿a rubo? ¿a rubo? es que no sé bailar el chamamé yo no aprendí eso en el colegio aprendí otro aprendí chacarera samba sí, pero viniendo de usted Jorge usted se anima absolutamente a todo no, no, no sé si yo solo hago lo que sea hacer menos que a usted le parezca que no pero me llamó poderosamente la atención que me diga no me animo a esto entonces teniendo en cuenta esa situación teniendo en cuenta esa situación y lo que sucedió ayer donde usted se comprometió a ir conmigo a la Rural de Padermo ¿usted se va a animar a ir a la Rural de Padermo? ¿o mejor que? yo me voy a animármelo bueno yo le voy a contar yo hoy estuve reunido con un directivo de la Rural que ayer escuchó el micro estuve compartiendo un desayuno con él y me dijo que él va a hacer todo lo que usted necesite para que usted pueda ir a la Rural de Padermo y se sienta cómodo en la Rural de Padermo buenísimo ¿pero qué? ¿hacer un asado? bueno lo que el señor Ronata quiera hacer en la Rural de Padermo cerrémoslo y vamos con 15 o 20 minutos digo no perdón no nada no, no fue como una disgresión ojo ojo que yo a ver ojo ojo Jorge que como sucedió el año pasado por la noche en la Rural de Padermo pasa de todo no, no perdón va a haber algunas peñas folclóricas y ya muchos me dijeron ¿por qué no se vienen con la nata a payar? ¿a payar? sí, a payar no, no, no gracias bueno usted toca el bombo y se ve con la nata ¿sabes que él te usa para promocionarse la nata? ¿no? porque peña con la nata asado con la nata la trae a Lourdes con la nata creo que estás obsesionado con la nata y ya que le escucho a la señora Janina Latorre ya me dijeron algunos integrantes de la Rural que están preparando toda la escenografía para que la señora Janina Latorre pueda hacer alguna producción fotográfica si ella quiere rodeada de animales ay, me encantaría desnuda ¿rodeada de animales? desnuda acá el único que está rodeado de animales soy yo, me lo pero a usted le gusta estar todos los días rodeados de animales de ese tipo pero bueno yo estoy ya trabajando entre el 17 y el 27 de julio es la Rural de Palermo es ahora, ¿no? es ya ya, en los próximos días yo no entendí todavía ¿qué van a hacer? ¿un desafío? vamos a hacer un asado voy a ir voy a hacer un asado ¿pero lo vas a hacer vos o lo vas a hacer Martín? lo hago yo porque cualquier boludo hace un asado ya expliqué ah, pensé que era el desafío Jorge, usted lo conoce a Matías Longoni periodista sí, claro cómo no por fin un buen periodista cita ayer compartí un evento con él por la noche y se le ocurrió una idea que es realmente interesante ponerle al señor Nicolás Guñaki como jurado como catador está bien, dele la foca cata olvidar, se queda ahí a vivir eso sí hay que ir con un vinito para ir acompañándolo mientras vamos preparando el asado ¿no? haciendo una picadita un vinito un gas Melo ¿usted habitualmente toma alcohol al mediodía? no, al mediodía no ¿y por qué estaba ayer a esta tarde en pedo en corrientes a 300? no, no perdón a usted le llegan los comentarios pero mal yo ayer a las 3 de la tarde no, no, perdón a las 7 de la tarde no, no, yo ayer a las 7 de la tarde estaba entrando a un evento en corrientes al 300 ahí, justamente me retiré a las 11 y media de la noche y muy prestito en pedo y muy prestito en pedo a las 11 y media de la noche ahora se puede claro, igual Melo es ahora invitano de última borracho nunca no se puede irte borracho muy, muy prestito Melo tiene conducta ¿qué es actualizado mal? te digo que acá la obsesión es compartida porque vos le decís a Martín que está obsesionado con vos ¿no? que piensa en vos pero vos siempre sabés donde estuvo yo tengo un grupo que lo sigue yo no sé acá pasa algo, chicos yo tengo usted no notó que un grupo de gauchos lo sigue pero que es el grupo una cuadrilla ¿qué? que es el grupo alcone no, un grupo de gauchos que yo tengo un grupo de gauchos ¿vos lo mandás a seguir? obvio tengo fotos mero de usted pero en el inodoro lo de menos que tengo mire, yo le puedo decir algo Jorge ¿qué? a usted el lunes le van a llegar algunas fotos importantes de un festejo que va a dar en el día de mañana en el campo ¿en el campo? por la noche ¿en Suipacha? gente que está involucrada a usted al señor Longobardi y al doctor Cormillón a la mierda mañana hay un festejo muy cerca de Suipacha y seguramente alguna foto le van a aparecer bueno ojo con la policía me lo... mañana adiós adiós presento tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita convencimientos según tu ciclo productivo hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro Banco Galicia siempre junto al campo Fernet Branca presenta inmigrantes hacedores de sus sueños en la tierra que los amó la Argentina Tomás Ambrosetti empresario lombardo llega a la Argentina con su esposa radicándose en Entre Ríos funda con su nombre una firma dedicada a la importación de telas europeas que se convierte en una de las más grandes del país fundador del círculo italiano miembro de la cámara italiana de comercio promotor de los monumentos a Garibaldi y a Colón fue un gran colaborador del hospital italiano su hijo Juan le hizo honor y fue un gran antropólogo arqueólogo y etnógrafo está sepultado en el cementerio de la Chacarita Tomás Ambrosetti un hombre que encontró en la Argentina la tierra de sus sueños y que Fernet Branca tiene el gusto de reconocer Fernet Branca único en el deleite del paladar argentino presentó Fernet Branca beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Ford Camiones línea cargo auspicia la pasión del fútbol Aló Afano con Sergio mejor imposible viajamos por la ruta brasileña de Porto Alegre a San Pablo espectacular esta brasileña de Porto Alegre a San Pablo espectacular 1100 kilómetros a bordo del camión de la nueva línea Ford Camiones y ahora reconozco bajamos fuimos volvimos mucho tiempo pero comodísimo como tiene que ser así que el agradecimiento a la gente de Ford Camiones que nos trata de primera amigo bueno ¿cómo está la cosa? a ver la realidad marca a esta altura que Argentina que ya conoce su rival tiene que pensar no solo en lo que viene sino en el tema lesiones ¿por qué? porque el Kumagüero aparentemente por lo menos hasta la semi o a la final si es que la Argentina llega no va a jugar tuvo un desgarro y más allá de que lo traten de encubrir el médico es un fenómeno decir desgarro en el fútbol es mala palabra es insultar en la radio abiertamente ¿se entiende? nunca podés decir la palabra desgarro porque pareciese que le estás clavando un puñal al futbolista y lo que está claro también es que el Kumagüero lamentablemente le pasó lo que le pasa también a muchos deportistas que el tema extra deportivo terminó influyendo en su cabeza así que una mala en ese caso después alegría porque hoy Campañaro cumplió 34 años sus compañeros el cuerpo técnico todos estuvieron festejando de alguna manera así que hay buen clima ya saben el rival te decía hay que tener cuidado con uno que se llama Shakiri como Shakira pero con I hay que tener mucho cuidado con él porque es el hombre el que maneja los hilos conductores de Suiza y si después pasas de esa zona se te viene Bélgica o Estados Unidos es decir hasta semifinales que chocarías con Alemania o con Holanda la verdad que está entre comillas no te digo fácil pero está accesible ahora ya depende de la Argentina tiene que mejorar no hay otra y esperar que obviamente todo vaya mejor bien ¿cómo lo ves con Suiza? mirá yo creo que le tiene que ganar vos sabés que llamativamente el debut de Argentina con Sabela fue contra Suiza ¿cuántos goles hizo Messi? tres de visitante en Basilea fue muy loco eso fue el primer partido que dirigió Sabela igual a ver me parece que están todos creciendo y yo espero que no meta cambios raros algunos apuntan de que pasaría a jugar Biglia y sacaría un delantero ya el CUM se fue solo o sea quedaría solo Higuaín yo espero que no sea tan defensivo ojalá juega Maxi Rodríguez si es que quiere sacar un delantero o el pocho la gente vos sabés que las mujeres están enloquecidas con el pocho a la vez si si acá la negra Verón está 26 toneladas de baba vos sabés que es una historia rarísima la de este chico yo no sé si la negra lo sabe él jugaba en Boca y un día se peleó con Grifa que era el entrenador de aquel momento y a partir de ahí se volvió a Rosario entonces el hermano lo levantaba a las 5 de la mañana para ir a laburar a picar piedras porque era electricista tenía una empresa de electricidad entonces el pocho dijo no prefiero jugar al fútbol y tuvo a nada de dejar el fútbol y hoy es el mimado y vive o sea primero para que tengas una idea vivió en Nápoles donde era ídolo total y se terminó comprando un yate de 3 millones de dólares estaba con Crepanti que es su novia la modelo y Janina y ahora se fue a vivir a París o sea la pasa mal este muchacho pero siempre vuelve a sus raíces es un tipo que siempre vuelve a Rosario y como él dice cuando se me va un poco la cabeza vuelvo a mis pagos y entiendo un poco de qué se trata esta historia gracias gente abrazo abrazo por camiones para su nueva línea cargo auspicio la pasión del fútbol de la mano de Sergio Hendler bien vamos a charlar un rato con Bernardo Conti Bernardo Conti es nariz si usted solo vino la nariz no vino la no vino la persona pegada alrededor pero la nariz llegó primero Bernardo Conti es perfumista es la nariz más importante de Argentina trabaja para las marcas internacionales más prestigiosas del mundo de la moda y su currículum incluye bueno trabajos por los cuales viaja todo el tiempo por todos lados es licenciado en ciencias químicas de la Universidad de Buenos Aires puede reconocer hasta 5000 aromas profesor universitario de clases de botánica de cata de vinos y de estética olfativa que tal Bernardo como andas bien super bien mil gracias por la invitación la verdad es un honor estar con gente de la trayectoria de usted gracias sentiste buen aroma al entrar si si huele bien huele olio un poco a sushi y a comida rica pero en realidad eso no es un problema no es un problema saben que yo siempre hago dieta para no engordar y a veces me pasa que siento olores muy ricos a comida y digo ah rompería esta puerta para no comer comida contanos que nosotros que no entendemos esto que es una nariz bueno una nariz es una persona entrenada para reconocer distintos tipos de olores y tratar de entender lo que a la gente le gusta como perfume a que le gustaría oler a la gente y crear esos perfumes ese es básicamente mi trabajo o sea todas las fábricas de perfumes tienen o trabajan con narices que son las que prueban claro los prototipos para decirlo de algún modo exactamente y los van ajustando los vamos modificando los vamos o también probando por ejemplo para el mercado argentino para el mercado brasileño para el mercado francés tratamos de entender ¿qué características tiene el mercado argentino? el mercado argentino conoce mucho de perfumes por la herencia del uno a uno en que los perfumes llegaban al mismo tiempo acá se lanzaban en París Nueva York y Buenos Aires el mismo día más o menos y la venta de perfumes era enorme entonces el consumidor argentino es muy conocedor de perfume y le gusta mucho lo fresco por ejemplo en Europa las notas de vainilla maderas así más calientes gustan más acá la tendencia es un poco más fresca y ahora bueno lo que siempre comento con mis alumnos todas las grandes marcas están mirando Oriente Medio porque es donde está la plata entonces todos los perfumistas estamos estudiando qué les gusta Oriente Medio y les gusta bueno por ejemplo una madera que se llama madera de agar les gusta mucho el sándalo que el sándalo gusta en todos lados pero en proporciones más limitadas porque son en general componentes fuertes te hago una pregunta vos hablás de la madera ¿cómo haces que algo huele a madera? bueno la madera tenés distintos procesos pero básicamente se corta la madera y se destila y se obtiene la esencia de la madera por ejemplo hay cedro hay sándalo que en este momento está en veda porque tarda 30 años en crecer entonces no se puede cortar sándalo natural y después hay dos hierbas una es una aromática que se llama patchouli que huele a madera que en realidad es una planta aromática que se parece bastante a la lavanda y después está el vetiver que también huele a madera pero en realidad es un pasto que se parece mucho a la hierba de pampa nuestra la cola de zorro o al se llaman penicetum esas plantas que crecen en suelos volcánicos y también destiladas perdón ¿existe el perfume afrodisíaco? sí pero hay como una vuelta mira todo el mundo quiso hacer desde siempre perfumes afrodisíacos hay documentos de 3000 años antes de cristo sobre todo los chinos con mucho respeto que eran bastante interesados en el sexo y en la potencia sexual claro pero bueno el interés viene de china el primer afrodisíaco se sacó de un animalito que se llama almizcle en español o mask en inglés que tiene una glandulita como si fuera en el bolsillo que se llama la posh el bolsillo que tiene un olor muy rico y atrae a la hembra con ese olor entonces los chinos lo mataban y se pasaban ese producto porque pensaban que atraía a la hembra pero a la hembra del pájaro no a la hembra a la hembra del cervito pero eso realmente ocurre está como... del cervito claro era una cosa era el comienzo del marketing 3000 años antes de Cristo pero bueno hoy en día lo que se puede incorporar a un perfume es feromona la feromona es un estimulante sexual la que se puede estimular es la que se puede... eso si es humano claro tenés que matar al dueño para sacarse entonces la que se saca y la que se usa es la feromona de cerdo porque el cerdo como es omnívoro como nosotros tiene muchos tejidos y muchos metabolitos parecidos a nosotros volvemos a cerditos no el problema con la feromona de cerdo es que es parecida a la humana molecularmente hablando químicamente hablando pero es de cerdo entonces si compramos el perfume afrodisíaco con feromona te siguen a costillas estricto uso urbano las gorditas no te vayas al campo vas con melo al campo te violan los cerdos ahora escúchame en que lugar del cuerpo están las feromonas o sea cual es la glándula que produce glándula o no se que produce feromonas si en realidad no está muy elucidado de donde se produce lo sacamos con la transpiración básicamente es eso y los receptores en general están sobre la silla turca en el cerebro digamos como en el medio de la cabeza digamos es lo que transpira la mujer hay una marca americana Victoria's Secret de lencería que te venden frasquitos de feromona para que te los pongas cuando vas a la cama con tu marido yo me lo puse que no me dio ningún efecto claro pero por qué era la feromona del cerdo eso te quería preguntar pero por favor no lo vayas a hacer en el campo yo me voy a ir al campo a ver si sirve mínimo no, no, no que con el cerdo sirve sirve seguro ¿te aprobaste? no, pero es la feromona de él igualmente los perfumes y los aromas están muy relacionados con las vivencias de la gente sí, exactamente entonces por ahí te pones el perfume que usaba la ex de tu novio y sirve también porque él se acuerda o no pero igual en general sí depende de la relación con la ex depende de la memoria olfativa que le da claro, claro de la madre positiva o negativa sí, sí tenés que analizar los mecanismos digamos neurológicos son complejos o sea, un perfume dispara un montón de cosas buenas y o malas entonces hay que hay que estudiarlo mucho claro Bernardo, ¿qué es lo que hace un perfume más caro? ayer estuve averiguando precios ¿no? y había uno por ejemplo que salía 180 pesos y el otro salía 1000 pesos claro bueno, mirá hay muchos elementos que encarecen por ejemplo el frasco puede ser cristalería italiana francesa o china hay una diferencia de precio enorme enorme es guaranga la diferencia entre la cristalería europea o la china después por supuesto el contenido de esencia si es uno de perfume es muy concentrado si es uno de toilette es medio y si es una colonia es bastante diluido lo caro en el perfume huele menos porque tiene menos esencia el perfume es esencia alcohol y agua siempre entonces alcohol y agua son dos commodities muy baratos y la esencia es cara claro después depende también la inversión en campaña publicitaria para que tengas un perfume para que lo veas un poquito son 30 millones de dólares por año para que lo veas un poquito y para que lo veas bastante 100 pero no es garantía que es mejor no, no eso no quiere decir que lo vean los demás que lo vean lo que pasa es que para vender lo tenés que lo tenés que mostrar o sea que el desafío sería encontrar en la perfumería un perfume que esté bueno y que no tenga tanta publicidad bueno es lo que nosotros tratamos de hacer ahora con los modistos argentinos yo estoy trabajando un poco en una campaña que aparte son amigos míos con no sé si puedo decir los nombres sí, sí sí Laurencio, Benito sí, claro tenía hecho el perfume para Jorgito Ibáñez también que un encanto de tipo y bueno estamos tratando de desarrollar una perfumería argentina de calidad de diseñador y ponemos una esencia de nivel europeo trabajo yo como nariz con perfumistas de Francia de Nueva York voy filtrando el gusto argentino trabajo con los diseñadores y sí por una cuestión real ponemos un buen líquido pero ponemos un frasco lindo pero de China y un cartoncito para que no sea tan caro respetable, claro ahora hay qué sé yo en distintas cosas no sé si pasa en los perfumes hay como fabricantes históricos de que si yo paraste un ejemplo relojes y después hay franchising de relojes sí, sí la coste tiene un reloj yo nunca compraría un reloj la coste claro comprás un reloj de los que hacen relojes bueno en los perfumes es así también porque hay mucho franchising de perfumes sí ¿sabes lo que pasa Jorge? eso lo descubrió Paul Poiré en 1905 el gran diseñador de alta costura Paul Poiré el inglés que vistó Elena Rubin y todo eso que inventó los pantalones para las mujeres fue el primero que se dio cuenta que haciendo solo alta costura te morís de hambre porque la gente yo te cuento yo tuve un piloto de alta costura y no me lo ponía en los días de lluvia lo había comprado en Milán en la época del 1 a 1 porque me daba lástima la alta costura no se vende no tiene no se gasta digamos en cambio el perfume es una botellita que se termina y vos la tenés que reponer entonces prácticamente las grandes casas de moda no sobreviven sin la perfumería por ahí se me ofenden los diseñadores lo digo con todo respeto si sobreviven haciendo un buen pret-aporte si, si, claro pero necesitan eso pero necesitan claro quedarte solo en la alta costura que era lo que pasaba en la década del 10 20, 30 ya no se puede y cuáles serían los perfumes argentinos hablamos de marcas ya no tengo problema si quienes serían perfumes argentinos argentinos hechos acá creo que acá bueno tenemos a Laurencio Adot que tiene su claro pero estos son nuevos yo te digo los históricos ah los históricos bueno el más histórico de todos es el Lina B de Gajam Lina B de Gajam era una corsetera una señora que hacía italiana que hacía ropa interior y eso y que lanzó el primer perfume argentino hubo una muestra retrospectiva de ella el perfume fue reflotado por una de las nietas pero no no con inversión publicitaria y eso y no funcionó claro después tenemos a la gente de Canon no tengo certeza de si existe en el mercado pero fabricarlo creo que no lo están fabricando esos Cranda entonces eran perfumes argentinos si claro los Canon después está la empresa Canon Old Spice todas esas cosas que había cuando no era chico también Old Spice es una empresa americana Old Spice la marca pertenece a P&G los dueños de Banten Colbert Colbert es Canon pibes y coqueterías ¿te acuerdas? Mujercitas la gran empresa argentina es de un gran perfumista argentino que es el señor Salomón Sutton que es el gran perfumista argentino de todos los tiempos Sutton que es el dueño de la herveada claro es el mismo ah mira vos Salomón es uno de los grandes maestros perfumistas ¿no? ese no te enojes Salomón es un señor grande y fue el que empezó con la perfumería en la argentina ¿no? con su firma Canon y la perfumería argentina ¿cómo está vista afuera? ¿está vista? ¿hay una perfumería argentina? hay magros intentos de exportación no creo que haya sido el interés particular de la perfumería de Canon o de otras firmas así argentinas proyectarse hacia el exterior me parece que sí hay un interés de los diseñadores argentinos claro de salir a través del perfume a darse a conocer a otros lugares ¿no? porque hay muchos diseñadores bueno a Coco Chanel le salió muy bien a Coco le salió bárbaro le salió bárbaro a Coco de hecho el perfume prácticamente después de la guerra mundial mantuvo viva la casa Chanel ¿no? y después el gran éxito de la ropa de Coco en Estados Unidos bueno y sigue hasta el día de hoy siendo uno de los perfumes más vendidos es desde 1920 1921 pronto va a cumplir 100 años ¿y saben quién es el creador? el perfumista de los Ares Ernesto Bo cuando fue la revolución en Rusia se pueden imaginar que salió picando pobre hombre y se volvió al sur de Francia que era el lugar de origen de su familia y empezó estaba medio muerto de hambre y ahí conoció a Coco Chanel gracias a quién? a Stravinsky a Igor entonces no sé si dice Igor o Igor yo digo Igor pero este ella los presentó porque se conocían de Rusia y de esa historia de amor y de ese exilio y el comienzo de la primera guerra mundial que es mañana 100 años lo ideal es tener un perfume para cada ocasión uno para ir al trabajo uno para salir con tu novio uno para una reunión sí, 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 sí sí, el perfume es como el atuendo es como la ropa y lo ideal es cambiarlo lo ideal es cambiarlo porque vos con un perfume mandás un mensaje a la otra persona entonces si te pones un perfume por ahí muy sexy a la mañana en el laburo no queda no da bueno, depende depende a lo que venga claro bueno, depende es el siglo XXI no usemos la perfumería inocente digamos pero no usemos la perfumería estratégica no existe uno que vos puedas bueno, no tengo para comprarme tres me compro uno un floral un floral un floral te sirve más o menos para todo Juan ¿cuál? Juan Juan de Calvin Klein ah, CK Juan es un cítrico CK Juan sí, es un unisex sí, es un perfume que me encanta de hecho lo creó un maestro mío Alberto Morillas pero tal vez por ahí te diría que elijas de Calvin Klein si vas a tener uno solo un floral un poco más subido y CK Juan puede ser Euphoria Bloss Blossons, Euphoria por decir de la misma marca y CK Juan por ahí más para el día para el verano CK Hay Red el último lanzamiento es un floral muy lindo muy ponible y muy para toda hora y hay para cada edad también sí hagamos eso el otro día Bernardo le voy a contar una cosa que fue genial en clase Bernardo cuenta ¿podemos contar la historia de tu abuela con el astracán? claro, claro en realidad era con el tu suegra sí vamos a contar la de mi abuela que está mejor mi abuelo usó toda la vida ya en el 5 entonces cuando tenía más o menos 90 años me dice ¿me queda bien este perfume? no, abue porque tenía 90 años y lo hacía como vieja entonces yo le regalé CK Juan precisamente para su cumpleaños y ahí andaba con un perfume fresco y eso y la vez pasada también una señora grande de mi familia se aparece con el astracán negro a los 80 años este y dice no me puse el astracán negro ¿se acuerdan del tapado astracán? de mi abuelito claro porque la vía a una modelo no sé si Kelly Solari alguna de estas hermosísimas mujeres que tiene 20 años con un astracán y yo le dije sí pero en realidad cuando se lo pone una chica joven alta flaca y rubia te queda de una manera este claro y cuando sos jovata te queda de otra en realidad para la señora y eso lo trasladamos a la fragancia si vos querés parecer más jovial no te pongas un Chanel número 5 porque te va a sumar años ponerte un perfume ¿no? claro si sos una modelo flaca alta y linda usa Chanel 5 que te va a dar toda por ahí la impronta la impronta el glamour la personalidad que no te da a mí me sacaron una vez en un diario diciendo que una chica joven con Opium es un minón Opium es un perfume de la década del 70 de Ypsaloran muy cargado muy pesado muy complejo muy pesado pero te da una personalidad a una chica joven que tal vez la chica joven la necesita y cuando yo era chica mi mamá no me lo dejaba usar porque me decía que era de vieja me decía parece que es una grandada me decía pero te da más más personalidad más personalidad y hay perfumes que pasan de moda sí todo está de moda o pasa de moda muy pocos de los perfumes se transforman en clásicos te acordás de la Nean que se usaba mucho en una época ahora es como que sería Anaís Anaís la diosa del sexo claro porque tiene diéresis era un angelito y lo regalamos para los 15 pero Anaís de Callarel es la diosa del sexo por eso Anaís Nin la escritora pornográfica francesa se puso Anaís no se llamaba Anaís nadie se llama Anaís o la diosa del sexo pero ese perfume era súper característico de una época ahora si yo lo huelo con alguien es como todavía se vende bien pero claro ese Anaís es del año 78 tal vez en 20 años va a ser un clásico atemporal se discontinúan los perfumes sí sí se discontinúan porque ¿sabes lo que pasa? no te los quieren en la perfumería por el espacio de góndola entonces llega un momento que lo tenés que discontinuar por ahí hay grandísimos perfumes geniales de casas muy antiguas como la casa Guerlain que tiene mucho más de 100 años y todo eso que los encontrás solo en la maison Guerlain en Francia pero que no tienen espacio pero a nuestro mundo dejar de irse y no te los ponen en el duty free o en la perfumería y si toda tu vida usaste uno que se discontinuó que no lo ¿cómo haces para encontrar algo parecido? bueno me llamás a mí ¿qué hay? Belle de Minuit ¿cómo? Belle de Minuit de Nina Ricci de Nina Ricci oh qué difícil sí, sí, sí Belle de Minuit de Nina Ricci pensalo, pensalo a ver, no, no, no ¿sabes qué? probá con con Belle d'Opium de Ypsalorat Belle d'Opium Belle d'Opium gracias claro son 200 pesos no, no, no hace un montón lo busco en serio hace meses que vengo en chat Belle de Minuit es un juego por la película Belle de Jouro de Catherine Deneuve y Belle de Nuit en francés es Dama de Noche la flor que se abre de noche dame un segundo vamos al informativo y seguimos estamos charlando con Bernardo Conti perfumista nariz 13 y 38 estamos charlando un rato con Bernardo Conti perfumista la nariz más importante de la Argentina te lo presentábamos así el licenciado de Ciencias Químicas de la UBA presentábamos así el licenciado de Ciencias Químicas de la UBA bueno profesor de actriz y distintas especialidades y estábamos hablando de perfumes algunas preguntas prácticas ¿cómo se pone un perfume? hay gente que agarra y se baña con el perfume hay otros que echan una nube y la atraviesan caminando rápido como si estuvieran en trance por una escalera como yo que me pongo dos gotitas para no gastar para no gastar perfumación estratégica vamos a perfumarnos donde nos van a oler entonces toda la parte del cuello pecho y orejas para que cuando alguien se acerque y te bese te salude lo huela ahora si vas a bailar fumigate porque ahora que no se fuman los boliches ahí olor a alcohol ahí olor a transpiración y todo eso entonces con el perfume va a llamar la atención a kilómetros entonces ahí fumigate y en las partes donde moves los brazos las manos y perdón esto que viste que te pones en las en las muñecas y una vez yo hice tipo así no se como contarlo al aire para el que no nos ataje las muñecas el idioma es muy rico fíjate que puede usarse sí, sí, sí puede usarse de distintas maneras gracias la nata por estar en mi vida muchas gracias está muy metida con la política hay que preguntar sí, sí, sí bueno y mi hermana que es así como más coqueta que yo me dijo que eso no se hace que es peor bueno un perfume hay que probarlo como uno lo usa entonces si vos te pones el perfume y por algún motivo lo frotás sobre tu piel hacelo y así evaluás el perfume como te va a quedar ah, no lo hice más yo porque yo confío plenamente en mi hermano ahora, claro en realidad la aposta es para ir a la perfumería ponerte el perfume de la manera que vos lo usás en un brazo lo que sea no comprarlo en el momento llevártelo puesto ir oliéndolo a lo largo del día claro y ahí comprar reproducir la situación real de uso digamos porque no todos los perfumes van bien ¿no? van a las pieles a mí me encanta por ejemplo se lo agarraba a mi hermana el light blue que me encanta el light blue de Dolce Gabbana yo me lo ponía y no porque tu piel huele diferente a la de tu hermana y sí, claro tiene que ver con el tipo de piel tiene que ver con la humectación nunca con el pH el ser humano nació si nació en el planeta tierra tiene el pH 5,5 el pH de la piel no cambia es el manto ¿la parte de lindo decirlo? el pH queda re científico pero equivocado no, porque tu pH no va con esto no, te sentís re especial si tenés en realidad tendrías un pH diferente si tenés una patología de piel fea Bernardo vos estabas hablando cuando te preguntábamos por distintos perfumes tal lo hizo tal tal vos, ¿qué perfumes hiciste? uy, yo hice un montón pero más que nada trabajé en grupo con un montón pero no, no lo voy a nombrar no, no, no porque me da vergüenza pero trabajé mucho afuera también pero siempre en equipo bueno, contá el que más te gustó de los que hiciste el que más pero no que hice yo perfumes así que más me gustan por ejemplo que bueno, que no trabaja conmigo ni nada es totalmente independiente el perfumista de Hermès Jean-Claude Lénat me parece que son unos perfumes pero increíbles invento unas mezclas aparte es un señor que viene creando perfumes hace muchos años y hace cosas tan diferentes que eso es muy difícil en un perfumista y los perfumistas son como los pintores también viste que bueno, Picasso cambió cien mil veces de estilo en su vida pero son pocos los que cambian los que son capaces de reinventarse y otro que me encanta es Olivier Crespe que por ejemplo tiene hecho Dolce Gabbana Light Blue que es súper liviano y Angel de Trimugler que es un chocolate yo Olivier sí es de mi equipo y lo adoro pero me parece un genio como el tipo cambia de cosas a mí no me pasa a mí me pasa que cuando a veces regalo un perfume que no hice yo porque me gustó dicen pero esto no lo hiciste vos la gente que me conoce hace muchos años no lo hice yo claro ¿cómo distinguir un perfume trucho? o preguntado de otra manera ¿qué es lo que un perfume trucho no tiene y sí tiene el verdadero? bueno Jorgito acá quiero hacer una aclaración muy importante porque el perfume es un producto cosmético que va sobre la piel trucho de trucho en términos de me lo vendieron en la calle no compren nunca porque no tienen aprobación de salud pública o sea te puede pasar cualquier cosa claro y sabemos salud pública funciona bastante bien en Argentina pero saben que con recursos limitados con pocas infecciones o sea que te puede pasar cualquier cosa entonces de 10 pesos en el supermercado la colonia en envase de plástico o de 1500 en el shopping más caro que se te ocurra pero siempre con una marca ahora un perfume pero pasa que a veces son marcas y están falsificadas que son no sé Saint Laurent Paraguay no es que Paraguay no una falsificación de perfume sí pero no no se pongan no 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 compren en compren en pero ¿qué es lo diferencia del bueno? bueno cuando te lo aplicas normalmente tiene muy poca esencia o sea que dura menos dura menos dura menos porque lo caro del perfume es la esencia ellos copian el aroma pero no usan las mismas claro o por lo menos no la misma cantidad vos copiar podés copiar lo que quieras con la química analítica que hay en día sale un perfume y yo te digo la fórmula al día siguiente lo que pasa que si vos querés hacer una pequeña cantidad no te salen las materias primas más baratas que a Dior porque Dior compra toneladas lógico entonces la manera de hacerlo trucho es no sacar un certificado usar cosas que no se pueden usar sobre la piel digamos siempre compren igual que un remedio porque es algo que se están poniendo sobre la piel ¿cuál es el más caro del mundo? más caro del mundo ahora a mí me parece todas las firmas por ejemplo Guerlain tiene la colección L'Art et la Mater L'Art et la Mater Armani tiene colección Privé Janel tiene Les Exclusives bueno esas son las colecciones de perfume y tenés de mil dos mil tres mil euros Bulgari tiene uno los de Hermes los de Hermes son muy caros tiene una línea inclusivísima Hermes tiene la colección Hermes Essence esencia de Hermes que es la colección carísima de dos mil tres mil porque es perfume perfume no y también porque ahí no tenés precio el perfumista creador no tiene precio para crear cuando vos tenés un perfume de línea te dicen bueno doscientos dólares que es un muy buen precio el costo de la esencia por kilo cuando te viene por ejemplo Tom Ford o Janel Les Exclusives bueno haceme algo majestuoso que huela a jazmín y cuánto pagás lo que sea entonces te pagan tres mil diez mil dólares la esencia para el perfumista es un plasano pero es un desafío muy grande también porque hay que venderlo después claro y también cuando vos trabajás vos haces una comida a un determinado precio y la gente te la evalúa sí pero cuando vas a pagar un perfume de ocho mil euros lo vas a mirar mucho la exigencia es mucho mayor muchos mensajes llegaron para Bernardo en este caso Elizabeth que dice por favor pregúntele a la nariz cómo cataloga a los perfumes de Boticario es una marca brasileña que a mí me encantan y creo son buenísimos pero me gustaría saber su opinión sí son perfumes muy muy creativos conozco muy bien la marca es brasileña tiene es como una perfumería así como hablamos de la perfumería nacional la perfumería brasileña a través de las dos firmas más grandes que son Boticario y Natura se está expandiendo al mundo y con éxito porque ofrecen algo diferente a las empresas francesas o americanas tienen un sello de brasilidad muy interesante Elber que escribe desde la plata dice quisiera preguntarle si conoce el motivo por el cual se dejó de fabricar el Dolce Vita de Christian Dior una exquisitez pero duró poco en el mercado sí me encantaba Dolce Vita de Christian Dior bueno no fue un perfume que fue apropiado para su época con todo respeto a la gente de Dior fue lanzado en una década en que todos los perfumes eran acuosos frescos livianos y Dolce Vita era un flutal un poco goloso que en realidad goloso es gourmand en francés pero bueno estuvo un poco adelantado para su época Dolce Vita Oscar Rubén dice por Twitter por favor preguntale por uno fresco para un hombre cuarentón que me recomienda gracias dice Oscar Rubén Dolce Gabbana Light Blue los perfumes son franceses básicamente o de que otro país mira la empresa donde yo trabajo que es una empresa suiza yo trabajo en una empresa que se llama Firmenich que cumple 120 años el año que viene es una empresa suiza de origen suizo que hasta tiene un premio Nobel de química y eso que empezó toda la perfumería del siglo XX con la familia Guerlain con Chanel con Paul Poiré ahora la empresa es de capitales suizos y la fábrica está en Suiza lo que sí la filial de París es enorme claro la filial de Milán es enorme y la filial de Nueva York es enorme también está bien pero digamos no hay perfumes italianos o no hay o si hay sí claro claro porque digamos cuando hacemos para los no se hace en Francia los propios italianos o con estética francesa no tendría que mirar o con estética no la estética italiana es propia italiana entonces Gabán Armani la ropa si vos vas a Milán no no bueno la ropa es impresionante sí tenemos todo un grupo trabajando en Milán viendo que está pasando con la moda que quieren los diseñadores y depende de quién y dónde viva pero porque muchos italianos viven en París entonces los recibís pero siempre respetas la estética de la marca claro pero esa cosa de que los perfumes franceses eran los mejores ya pasó un poco ahora hay perfumes de todos lados de Estados Unidos eran los más fuertes en realidad por toda esa historia de que no se bañaban chicos una cosa interesante es que el perfume se originó en Italia el perfume fue de Oriente Medio siguió la ruta de la seda y entró por Venecia a Europa ¿en Oriente Medio dónde? y mira básicamente los registros hablan de Egipto ¿no? ajá y después porque los egipcios se perfumaban continuamente usaban un montón de aceites como le digo yo de cosas así cosméticas y todo eso hay recetas de desodorante de jabón del antiguo Egipto ¿de desodorante? mirá sí un remojado de canela un remojado de canela que es bastante bactericida la canela ajá este y bueno bueno Cleopatra sabés que tenía pestañas postizas pero de patas de mosca eran las pestañas no bueno y la que se lleva de Italia el perfume es Catalina de Médici cuando se casa que también se llevó la puesta de mesa llegó un montón de formas protocolares de vivir que uno cree que es propia del francés y que realmente fue Catalina les cuento de Catalina de Médici total se murió hace mucho este escuchen esta Catalina ya no se escucha ya no se escucha a ver si a ver si alguien nos pincha la cabeza Catalina de Médici se llevó a Pedro el Florentino que le hacía los perfumes y los venenos y envenenaba al que le molestaba en la corte ay que lindo era tan jabro Catalina de Médici que descubrió el palo Brasil Brasil se llama Brasil el país que quiere decir Brasil en brazas rojo y el el palo Brasil fue el primer colorante rojo de la industria textil y Catalina de Médici lo importaba solo para ella y tenía su ropa de rojo era la única que se vestía de rojo y decía que la tenía con su sangre para que la gente le tuviera terror era una jabro total Catalina de Médici y llevó el perfume a la corte francesa escribe Maya dice por favor podrían preguntarle donde se puede entrenar la nariz para trabajar de nariz o un contacto me encanta el tema asociación argentina de químicos cosméticos TAMES 265 pueden entrar a la página es una asociación sin fines de lucro damos un curso anual de perfumería es pago pero no muy caro un año anual cualquiera va la página web si si no la se pero googleen A A Q C asociación argentina de químicos cosméticos ok que buena super interesante se regalan los perfumes si 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 porque aparte ya hace años que logramos que si el perfume no está abierto se puede cambiar en las perfumerías entonces decían que era algo muy personal si no no se regalan de hecho la gran venta de perfumería en la argentina es día de la madre y día del padre y navidad pero uno sabe claro pero uno sabe eso es más o menos lo conocen pero aún desconocido la pregunta sería como en qué ámbito conviene regalar perfumes o en cualquiera en cualquier ámbito porque no es muy íntimo el regalo así por el tema de la piel el olor no 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 es como regalar una corbacha en un punto yo no me animo a regalar una corbacha nunca porque vos no sabés un corpiño me digo es como regalar una bombacha porque es particular el tema claro sí pero tiene que ver también con descubrir y saber más o menos cómo es la otra persona te conozco también está bueno que lo pueden cambiar claro no eso sí pero está bueno también que te sorprendan y que por ahí te a mí regálenme perfumes te hago una consulta porque hay perfumes que se evaporan yo he dejado perfumes cerrados pero que los dejé de usar y después van bajando bueno no quedaron bien cerrados cuando se estampa se llama crimpar la válvula vaporizadora tienen como una gomita como si fuera el cuerito de una canilla y a veces te puede pasar y si no pasó mucho tiempo podés llamar a la casa con el 0800 si te lo cambian ¿cuánto tiempo dura un perfume? eso pues se pone en rancio también sí intacto perfecto dura tres años a la sombra el sol lo destruye en horas ah bueno claro el sol lo destruye en horas pero en general está en un interior nadie va a dejar el perfume en el jardín no te creas no te creas porque hay baños por ejemplo el baño entra muchísimo el sol claro entonces tienen que tener cuidado y tampoco está bueno tenerlo en el baño por los cambios de temperatura claro claro ¿y qué se hace con los frasquitos cuando se termina el perfume? porque son preciosos se guardan tenés de todo sí tenés gente que los guarda que los colecciona claro sí chicos lo que pasa que el negocio ese hay todo un negocio en general vamos a decirlo no me gustaba decirlo en general los cartoneros les pagan 40 pesos por cada frasco vacío de perfume que encuentran en la basura entonces por un lado me gusta que les paguen los 40 pesos porque son gente que necesita pero por otro lado eso se rellena con otra cosa y te vienen un perfume trucho ¿qué se hace? entonces bueno tírenlo para que los cartoneros les paguen los 40 pesos pero no compren perfume trucho por el temor a la piel porque ni a Dior ni a Chanel le importa mucho que alguien si alguien quiere comprar un Dior sabe dónde tiene que ir a las grandes casas no les afecta yo no te entendía vos no lo creaste bien si el perfume duraba 3 años cuando estaba cerrado cuando todavía no lo abrigo en uso quiero decir que te dura perfecto el perfume sin que se modifique nada de la composición 3 años aunque lo estés usando muchas preguntas es impresionante la gente está como loca la gente pregunta por sus propios perfumes por acá dice caro mi mamá llora cuando se acuerda de perdón que no sé cómo se pronuncia Alchimí 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 ¿no es eso? Alchimí Alchimí ¿está en francés? Alchimí ¿puedo conseguirle algo similar? parece que llora bueno Alchimí de Arroyaz es un perfume oriental bastante vainilla bastante dulce ambarado pedí en tu perfumería amiga a ver que tienen dulce ambarado vainilla Ana Belén dice ¿me puede recomendar el señor Conti un perfume para hombre joven 25 años? Consigo un chongo sale de levante hombre joven bueno ya que son muy amigos míos y y comprarle algo de Gucci Gucci Guilty o algo así Gucci Culpable me gusta eso para un hombre joven para hacerlo sentir mal sí sí para que no sea para que no sea Gucci Guilty Black para sacarle un poco la inocencia para ensuciarlo un poco Emanuele hay perfumes que se pasan de moda acá Silvina dice que ella ama Paloma Picasso pero no sabe si seguirlo es clásico o es pasada de moda por usarlo es un clásico Paloma Picasso es un clásico aparte es una gran obra artística el empaque también y no si le gusta que lo siga usando tenés que ser joven para usar Paloma Picasso porque una mujer grande con Paloma Picasso huele como se llama cuando ella sienta que ya está grande que quiere cambiar que se reinvente es que nosotros nunca sentimos que estamos grandes queremos ser siempre de 20 yo uso el de 47 street yo tengo una una opinión muy clara respecto de eso uno no se siente grande los demás te ven claro cuando te viene el escalofriante es verdad el primer escalofriante señor tiene hora ay sí te corre un frío por la cara señora Bernardo a mí me dice señora tiene hora yo tengo jóvenes 30 no no ya no y pareces 14 y la primera vez que la atrevida de la vendedora del shopping que no le compro nunca más ni una media te dice que va a llevar perra sarnosa no llame o sea por qué me acurrinaste el día que tengo que ir a operarme toda cuando estuve la clave che che paren escúchense esto el día el primer día de clase que los alumnos así suddenly de repente te dejan de decir Bernie y te llaman doctor creo que en el intervalo estaba buscando la máquina el dispenser de ginebra no el dispenser de café hay otro indicador que cuando pasan por la televisión películas que vos viste en el cine dice bueno eso me pasa cuando ves el canal volver y te sentís identificado con todo dice Rosario le pueden preguntar a Bernardo si un perfume puede generar distinto aroma según la persona que lo use gracias cambia levemente pero no cambia muchísimo el pH cambia levemente uno más Gladys que dice para Conti que perfume Comodín recomienda para toda hora y para toda edad bueno anda a tu perfumería y olete los 4 o 5 florales que te recomienden y elegí el que más te gusta pero no los compres en el momento compra el día siguiente ponételos en la piel y yo tengo a Noemi que me pregunta por el gem de Van Cleef que por qué se discontinuó bueno no se discontinuó en Europa si se discontinuó acá en Argentina pero sigue existiendo si, si, si lo que pasa es que Van Cleef Van Arpels es un joyero entonces son muy caros no tiene una cadena de distribución saben que hizo Van Cleef Van Arpels el prendedor de Eva Perón ese de brillantes exactamente el de la bandera el de la, claro que compró Vanucci Alejandra dice por favor puede venir otro día es fascinante la perfumería me encantaría me encantaría es que nunca se habla de esto viste en los medios porque como no es algo que no se ve no hacen canje de perfume no y cuando se habla se habla sin citar las marcas lo cual es una tontería porque no es un problema de chivo es un problema de que cómo vas a ver el perfume si no lo nombrás es ridículo aparte que no hay canje de perfume cuando vas a la tele nadie te paga por usar un perfume si no te huele no se ve Bernardo gracias por haber estado acá mil gracias antes del fin de año te volvamos a llamar para que vengas otro día dale mil gracias un honor haber estado un gusto escucharme